Buenas tardes para todos los que van a llegar a este carioque, aquí estamos queriéndolo empezar desde ya. Bueno, ahora lo voy a empezar antes de las 7, apenas 6 minutos antes de las 7, pues por aquí vamos a estar, ¿verdad?, haciendo este carioque, tratando de pasarla bonito, la verdad. Bueno, llegó mi hermosa Ruth Scott, bienvenida, bienvenida mi hermosa Ruth Scott, gracias por estar acá. Mire que ya se la extrañaba, por mucho tiempo que no la mirábamos, yo decía, este me hizo Ruth Scott, pero qué bueno que ya está aquí mi hermosa, Ruth Scott. Gracias, gracias, siempre es un placer tener a cada uno de ustedes acá y cuando así no vienen, uno, este, les hace, o sea, hacen falta, a mí me hacen falta, la verdad, no es hipócritamente, sino que de verdad, llegó Sor Oseita. Leti, saludos, dice, espirituales. Mandala, ¿qué? Kundalini. ¿Está? Gatito, bienvenido, bienvenido amigo, gracias por estar acá, ya no te pude leer, Oseita. Sor Oseita. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se van a ser presentes y buenas noches aquí conmigo, es buenas noches allá en California, buenas tardes todavía, porque ya son las siete apenas, pero aquí ya son, no, allá son las cinco apenas, aquí ya son las siete, siete PM. Bueno, y aquí estamos, aquí estamos con este cariocci del día lunes después del trabajo. A ver, bueno, ahí estoy, ahí estamos en cámara. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que están haciendo presente, llegó Joni Martínez, dice, hola, hola Joni, bienvenido, bienvenido amigo. Gracias por estar acá. Uy, se me cayó el teléfono. Muchísimas gracias a todos, todos son muy bienvenidos acá con Leti, llegó mi solecita también, dice Leti, voy saliendo del trabajo. Sí, verdad, que allá es bien temprano, son apenas las siete, las cinco, perdón, yo sigo con las siete, las siete es acá conmigo. Llegó tocando puntos sensibles, bienvenido, bienvenido, buenas tardes, buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá. Y muchísimas gracias también a los que van a ir sumando al número, porque este número pues siempre, siempre sube, 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 sube. Y la verdad es que es un placer tener a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por siempre venir aquí con Leti. Vamos a ver, ¿qué más llegó? Llegó pescando con el conejo. Bienvenido amigo, gracias por estar acá. Llegó Gio Mazariego. Buenas tardes, buenas noches Gio, yo no sé qué horas está allá con él, pero bienvenido, bienvenido. Bueno, ahí vamos para arriba, ahí va el número para arriba, llegó Catboy. Bienvenido Catboys. Bueno, hay dos Catboys. Está uno que solo dice Catboy Up, no sé si es el mismo, y el otro Catboy, este, don't like. No sé si es el mismo Catboy o es diferente Catboy. Bueno, este, muchísimas gracias, gracias, gracias. Vamos a ver cuántos, bueno, vamos a ir poniendo el link, porque fíjense que siempre se me olvida. No pongo el link y este, y pienso que lo he puesto, pero no, ahorita sí lo vamos a poner. Vamos a ver acá. Ahí va. Bueno, aquí lo vamos a agarrar ya. Así que el que guste ir subiendo, se puede ir subiendo ahí con el link fijado. Bueno, llegó Mauricio Urquilla. Buenas noches, Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Dice, buenas noches, buenas, buenas tardes. Dice, ah, es que con él es tardes. Dice, buenas tardes para todos. Se le saluda desde acá. Desde acá, de una parte del mundo, Mauricio. Llegó Lina, Lina B, mi Leti. Dice, buenas noches, buenas noches, mi Lina B. Ella, gracias por estar acá. Llegó la brujita. Dice, saludos para todos. Ah, no, dijo saludos Leti. Y luego dice, saludos para todos. Saludos, brujita. Yo te iba a decir, no me saludaste a mi brujita. Pero sí. Capo dice, Leti Álvarez, yo soy el original, igual que el otro. Oh, entonces son dos cuentas. Ok, perfecto. No hay ningún problema. Ya hice reír a Mauricio, mira, porque como él dijo, los saludos de acá, de un lugar del mundo, de una parte del mundo. Llegó Santos Munguía. Bienvenido, amigo. Bienvenido. Gracias por estar acá. Mira, Santos, que yo pensaba que usted se equivocaba cuando me ponía así. Decía yo, Santos se equivocó. Pero ya después dije yo, no, ha de ser porque los niños, aquellos que no me podían decir mi nombre, me decían así. Y dice, Chaka, hola, buenas tardes. Saludos Leti. Dice, saluditos Chaka. Chaka pensaba que era un hombre, pero es mujer, es una muchacha. Gracias por estar acá. Si no me equivoco, ¿verdad? Por el nombre yo pensaba que era hombre. Pero no, veo que es una foto de una mujer, creo. Y dice, a ver. Dice Mauricio, Leti, ¿qué tal? Saludos amiga mía. Muy bien, Mauricio, gracias a Dios. Mira, muy bien. Aquí, este, hace poco llegué del trabajo y ya estamos acá queriendo cantar. Con el vicio, el vicio de cantar. Ahí llegó Dylan, también Dylan o Dylan. Bienvenida, bienvenida. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya van llegando, ya van llegando ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que, este, ya voy a ir, este, alistando las maracas. Alistando aquí para cantar, ¿verdad? Porque esto se tiene que poner bueno. Y, este, y gracias a todos los que nos aplauden, ¿verdad? Porque ustedes saben que uno, fíjense que cuando uno canta es bien raro, porque uno, este, termina de cantar y va a ver, a ver si, si le han dejado aplausos. Y eso es bonito, cuando uno ve el montón de aplausos, se siente muy bonito, la verdad. Se siente muy bonito. Bueno, ahí está Mauricio saludando a Lina. Lina le dice, hola. Oh, Mauricio, Lina habla inglés. Así que con ella se puede platicar y platicar, porque ustedes los dos hablan inglés. Y se van a entender muy bien. Llegó el güero, dice Leti, hola, buenas tardes, saludos, feliz tarde, bendiciones. Gracias igual, güero, bienvenido. Gracias por, por venir a cada uno de ustedes. La verdad que se les aprecia muchísimo. Muchísimo y de corazón. Y de corazón se les aprecia. Bueno, yo creo que vamos a subir a mi hermanita Gela, que está por acá. No la había visto, miren. Pero ahorita la subo. Ahí está. Hola, mi hermanita Gela, ¿cómo estás? Gela. Gelita. No me contesta. Bueno, voy a, voy a, este, a. Vamos a empezar con la, con la primera canción. Y pidan sus canciones, no más que cuando pidan sus canciones, hay dos que tres, como dos personitas que, que se enojan cuando yo no los veo, pero la verdad es que no es que yo no quiera verlos. Yo, este, lo que menos quiero es hacerlos sentir mal. Yo no es que no los ve, yo no es que los, o sea, que los quiera ignorar. No, para nada, no, no, no piensen así. Ahorita no están ellos, pero ellos piensan que yo los ignoro, pero no, este, a veces estoy buscando pistas para ver qué canción voy a cantar. Entonces no estoy viendo, sí miro el teléfono, pero no lo estoy viendo siempre. Entonces, quiero que me disculpen cuando así pidan una canción. Y si Leti no se las mira, vuelvan a escribir, y vuelvan a escribir, y vuelvan a escribir. Y en una de esas, Leti les va a ver y luego, este, las vamos a cantar. Lina, ahí platica con el amigo Mauricio, él, este, un buen amigo. Es un buen amigo muy especial. Gio dice, ¿puedes cantar la mejor de todas? Ah, ok, Gio. Entonces empezamos con esa. Tengo otra, pero ahorita lo complazco. Déjame, ahorita la gusto. Y vamos a empezar con esa. A los suscriptores. Los suscriptores son los que mandan. Bueno, cuando tienen canciones y las sabemos, pues, claro que sí la vamos a cantar. La mejor de todas. Gracias a cada uno de ustedes, amigos, que está siendo presentes. Mira que me salen todas. No tengo suerte en el amor. Aquí está. Ahí está la mejor de todas. Bueno, ya la encontré. Bueno, vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias a todos, amigos. Gracias, gracias. Nada más que no sé qué pasa con esto. Fíjense que el cable me está fallando y no me vino el que ordené. Me está fallando un poco este cable. Lo vamos a limpiar. A ver si... Tal vez sucio está. Gracias, gracias a todos los presentes. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte. Yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para descubrirte. Las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas. La que está feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras, la mejor de todas. Gracias a todos los que van llegando amigos. No los puedo saludar por nombre, pero saluditos a todos en general. Y no puedo compararte. Yo no he conocido nada que te iguale. Eres la mejor de todas para descubrirte. Las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas. La que está feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres el motivo de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras, la mejor de todas. Bueno, ahí quedó complacido el amigo Gio, Gio Mazariego. Ahí quedó complacido. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, gracias por ese super chat, amigo. Que Dios se lo pague. Que Diosito se lo multiplique con su trabajito que usted tiene. Trabajazo, ¿verdad? Así que Dios lo bendiga, Mauricio, por su super chat. Muchas gracias. Se le aprecia, la verdad. Se agradece. Muchas gracias por los aplausos, amigos. Llegaron también Zilos, blog. También llegó el amigo Martín. Fantasma. Bienvenido, bienvenido, fantasma. Gracias por estar acá. ¿Quién más? A ver, ¿quién más llegó? La cubanita. Bienvenida, hermosa. Muchísimas gracias por estar acá. A ver, ¿quién es más? ¿Quién es más? Bueno, a toditos en general ahí, amigos. Muchísimas gracias por estar acá, porque a veces se pasan los comentarios bien rápidos. Y se me van. No es que no mire, todavía miro. Todavía miro, nomás que se me corren. Yo los sigo y se me corren. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Y ahora vamos con Gelita, a ver si ahora está despierta, porque se me había dormido. Hola, hermanita Leti. Hermanita, ¿cómo estás? Aquí batallando con la bocina y la tableta. Oh, ¿pero ya? ¿Ahora sí ya? Ya, ya estoy lista. Ah, ok, ok. Bueno, muchísimas gracias. ¿Trabajo robando? No sea mentiroso, Mauricio. Usted tiene trabajo de diputado. Dice Martín Puente. Leti, ¿ves con esos ojitos bellos? De verdad, Martín, los tengo bellos. A ver, déjenme ver, me voy a ver otra vez. No, no tanto. No, no, no. Claro que sí, hermanita, tiene hermosos ojos. Pues es lo que dicen, pero yo no me los miro. Claro que sí. Pango, saludos Pango, bienvenido, bienvenido. Ya le dio risa a Mauricio porque dice que trabaja robando en las calles. Le digo yo que tiene trabajo de diputado. Él piensa que yo no sé, yo sé, yo sé, Mauricio. Imagínese, la muchacha que se case con usted, qué dichosa va a ser. La va a tener en cama de agua. Esas camas de agua están buenas, ¿verdad? Pero imagínese cuando se arruinen. Bueno, este, saludos, Silos. Vamos ahí con mi hermosa hermanita Gela. Ahí va. Vamos. Quiriendo mi felicidad, me alejo. A petición de tu orgullo, me iré. Aunque eres sin necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Te voy, pero te llevo dentro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. y con otro amor el corazón y 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 Lagu kesayanganmu, ku telepon dirumahmu Sedang apa sayangku, ku harap engkau mendengar Dan ku katakan rindu Aku apel dirumahmu, ku bersiul dan bernyanyi Membayangkan dirimu, bercanda dan bercumbu Duduk berdua denganmu Tetapi mimpi apa aku semalam Kulihat engkau duduk berdua Bercanda mesra dengan seorang pria Kau cubit, kau peluk, kau cium Malam minggu pukul tujuh Aku apel dirumahmu, ku bersiul dan bernyanyi Membayangkan dirimu, bercanda dan bercumbu Duduk berdua denganmu Tetapi mimpi apa aku semalam Kulihat engkau duduk berdua Bercanda mesra dengan seorang pria Kau cubit, kau peluk, kau cium Di radio aku dengar Lagu kesayanganmu Ku tutupi telingaku Ku tutupi telingaku Dengan dua tanganku Biarlah cepat berlalu Dan ku gadaikan cintaku Aorita kong biapangon Aorita kong biapangon Ku gadaikan cintaku Ku gadaikan cintaku Merita stadun Saludos Ku gadaikan cintaku 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 Bravo, 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 bravo Grazia, grazia Thank you Back to host Back to host Oke, thank you host Or more Indonesian more? Ok, ok, ahorita vamos Ok, ahorita vamos Allí con una canción Vamos a ver Bueno, voy a saludar un poquito al chat Saludos, buenos tardes Lati, Lati, Lati Gile Saludos Saludos Cancion Indonesia More or stop Next time Next, next I'm sorry Can you close the mic What Bueno, este, vamos a saludar un poquito al chat Vamos allí con Ay, se me corrieron mucho Saluditos a todos en general Primeramente porque no vaya a ser Que se me quede más de alguno Llegó Maru, Maru Bienvenida, Maru Llegó también Juan de Dios Ya estaba Arnoldo Vásquez Bienvenido, amigo Sicali, bienvenida O bienvenido No Yoki Bienvenido Aurora Coronado Bienvenida, amiga Mari Tostado Bienvenida Quien más Quien más Quien más Es que se me corrieron todos para arriba Bueno, muchísimas gracias a todos Ana Lorena Bienvenida Gracias por estar acá Gracias a toditos amigos en general Ahorita Gil Bienvenida Buenas tardes Gracias a todos Ok, aquí dice Mauricio Leti puede tocar la canción Caballero Por favor Ok, Mauricio Ahorita se la canta Ahí está el amigo Pango también Bueno, a toditos en general Muchas gracias Por estar acá Y ahorita vamos con Esa canción Vamos con la canción Ahí este Complaciendo al amigo Mauricio Urquilla Ahí vamos Aisha Bienvenida Desde el día en que te miré Y vas bien acompañada Ibas con él de la mano De repente te reías De reojo me miraba No es mi gran amigo él Pero claro lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta En el mundo Respeto a ese suertudo Si no fuera un caballero Si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que descansarás Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Ya lo dije Ya lo sé Por favor Discúlpame Pero al menos Ya lo sabes Que si vas Yo voy también Ya mejor Me callaré Ay, pero ven tantito Es la única vez Que te voy a contar Mi secreto No tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Te cansarás Pero soy un caballero Y mejor Mejor No te digo nada No te digo nada Bueno, ahí quedó complacido el amigo Mauricio Muchísimas gracias por los aplausos, amigos Muchas gracias Llegó a Aaron Fajardo Bienvenido, bienvenido Ahí quedó complacido el amigo Mauricio Urquilla No me la puedo muy bien Pero se la canto de corazón al amigo Llegó también la ingobernable Tey Bienvenida Aisha Bienvenida Bueno, muchísimas gracias a todos, amigos Si se me queda más de alguno Disculpen porque a veces es muy difícil Bueno, ahorita vamos con Miguelita Vamos, Mijela Sí, hermanita, ya estoy lista Ahí vamos Bravo, bravo, bravo Gracias, gracias Bravísima, hermanita Gracias, gracias Va Tan lindo que brille el sol Así brilla tu mirada La escultura de tu cuerpo es inigual Tu boca huele a jazmín Mi vida sería sin ti Como estrellas sin tu luz Me haces falta como sangre al corazón Se depende de ti Solo de ti Yo me he visto con tu amor Eres todo Eres todo De mi amor Alma de mi corazón Mi fe, mi sol Mi libertad Yo soy un amigo Eres mi sol Tú naciste para mí Dios me ha regalado a mí Eres buena y eres feliz Me diste lo que te pedí 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 Yo me he visto con tu amor Yo me he visto con tu amor Yo me he visto con tu amor Alma de mi corazón Mi fe, mi sol Mi libertad Yo soy un amigo Eres mi sol Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres feliz Y eres feliz Lo que te pedí Yo me he visto con tu amor Yo me he visto con tu amor Bravísimo La caneta Bravísimo Bueno, muchísimas gracias A todos los que están haciendo presentes en el chat Ahorita llegó mi hermosa López Block Bienvenida mi hermosa También llegó El Pluma Bienvenido, bienvenido El Pluma ¿Quién más llegó? Rafa Kika, Kika Kika, bienvenida Bienvenida Este me abre el micrófono Y el micrófono de él me hace mucho contacto Llegó la amiga Kika Buenas noches Bienvenida, bienvenida Bueno, muchísimas gracias a todos la verdad Aarón A Londra A mi hermosa Londra Gracias Noel Saúl Bienvenido El Gus Bienvenido Gus Bueno, yo creo que ya son todos Porque ya si le doy más para arriba Ya Llego hasta el otro lado Ah, Arnoldo Vázquez Mire, de Los Temerarios No me sé Esa canción que usted pidió No me la puedo Pero sí me sé La canción de Ay, eres un sueño Este Ay, se me han olvidado las otras Pero me puedo muchas de Otras más Pero no esa que usted pidió exactamente Si quiere que le cante a cualquiera de los temerarios La puedo cantar Pero esa precisamente no Al menos que se espere Cuando ya vengan más A ver si se la saben Bueno, ahí llegó también este Mi A ver, ahí llegó Cintura de huevo Bienvenido Bienvenido Este ¿Quién más llegó ahí? Francisco Ayala Bienvenido amigo Gracias por venir Yo creo que ya son todos Muchísimas gracias a todos en general Gracias, gracias por estar acá con Leti Muchísimas gracias Siempre Es un placer compartir con todos ustedes amigos Bueno, aquí tengo a Estrellita también Vamos a subirla Estrellita Estrellita Buenas noches Hola, buenas noches Saludos Bienvenida, bienvenida Estrellita Gracias Bueno, le vamos a poner moderador allí a Francisco Ayala Bueno, gracias a todos amigos por estar acá Muchas gracias Estrellita por subir Gracias Vamos a que cante el amigo Zaylos Y luego este Vamos con usted Ok Let's go Chilos 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 cantas Chilos Chilos Ok, gracias 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 Let's go Let's go Maybe next time Spanish Cantas Oh, ok Oh, ok I'm trying First Chilos Chilos Saludos M出módi Sojour Gira Saludos Petro Saludos 겼 Langkah tan pa'arah, sesat di jalan yang terang Aku yang terlena dibuai pelukan dosa Ingin pula membalut luka hatimu Ku pun tahu betapa pedi batinmu Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman Andai maaf pun tak kau berikan Air mata tulus jatuh di sudut bibirmu Tak terlintas dendam di benih mata indahmu Yang merasa sangat berdosa padamu Masih pantaskah mendampingimu Biarlah bulan bicara sendiri Biarlah bintang ke menjadi saksi Dan ku ulangi walau sampai akhir nanti Berita sampai disini Biarlah bulan bicara Ingin pula membalut luka hatimu Ku pun tahu betapa pedi batinmu Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman Andai maaf pun tak kau berikan Air mata tulus jatuh di sudut bibirmu Tak terlintas dendam di benih mata indahmu Dan merasa sangat berdosa padamu Masih pantaskah mendampingimu Biarlah bulan bicara sendiri Biarlah bintang ke menjadi saksi Takkan ku ulangi Walau sampai akhir nanti Cukup derita sampai disini Biarlah bulan bicara sendiri Biarlah bintang ke menjadi saksi Biarlah bulan bicara sendiri Biarlah bulan bicara sendiri Walau sampai akhir nanti Cukup derita sampai disini Cukup derita sampai disini ¡Suscríbete! 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 estrellita, bravísimo bravísimo, bravísimo quedó bonita el corazón romántico muchas gracias muchísimas gracias a todos en el chat amigos, todos son cordialmente bienvenidos, gracias por estar acá y ahorita vamos a, lo voy a saludar en general porque la verdad que se me va a quedar más de uno y yo no quiero hacer de menos a nadie así que a toditos, muchísimas gracias en general allí bueno ahorita vamos con una canción de Joan Sebastián me gustan tus ojos me gusta tu boca me aloca me aloca el roce de tu piel tu presente y tu ayer me gusta me gusta todo todo me gusta de tu me gustan cuando te saludo y sudo sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma me gusta tu alma tu alma me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta amanecer pensando que me quieres soñarte yo soy el mayor yo soy el mayor de mis placeres me gusta me gusta todo me gusta tu estilo me gusta tu estilo medio despistado pecado 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 no soñar también poder tocar tu cuerpo de cuerpo y alma como me gustas me gustas me gusta me gusta amanecer pensando que me quieres soñarte si soy el mayor de mis placeres me gusta todo todo me gusta de ti me gusta amanecer pensando que me quieres soñarte soñarte si soy el mayor de mis placeres me gusta todo todo me gusta todo me gusta bueno ahí quedó esa canción de Joan Sebastián me gusta me gusta muchísimas gracias gracias mi Luis bienvenido Luis como está bien bien mi Leti gracias gracias saludos gelita que bueno que viene que viene llegando bienvenido gracias por estar acá siempre es un placer muchas gracias gracias por los aplausos también en el chat hola habuso hermano bravo 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 using bravo 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 y además Joois gracias gracias Luis mi amigo Es que ese micrófono me hace como, hace como contar. Bueno, allí también llegó el amigo Osorio Video, bienvenido. Llegó también Isaias y Fresita, bienvenido amigo. Israel Ramos, el macizo, milagrazo, bienvenido. Roberto Altamirano, bienvenido. Y Giselle Villarreal, hermosa, bienvenida, bienvenida. Almendra, bienvenida. ¿Quién más, quién más? Modesto, ya lo había saludado. Bueno, a toditos allí, amigos. Gracias, gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, si me quedo saludando, perdemos de música. Así que a toditos en general, de corazón, los saluda a todos. Vamos a poner moderadora, Roberto. Bueno, allí también llegó Moe. Buenas noches, Moe. Bienvenido. Buenas noches, buenas tardes a varios. Y buenos días a varios también. Bienvenido, Moe. Siempre en un placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches por ahí. Leti, igualmente a Gela, a Silos, a Estrellita Reluciente, a Luis. Buenas tardes, buenas noches. Gracias. Hola, amigo Moe. Hola, Luis. Saludos, Moe. Saludos. Bueno, entonces vamos. Como ellos llegaron de inmediato, creo que vamos a ir con Luis y luego con Moe. Guau, qué sorpresa. Vámonos, Luis. Está alguien allí. Permítame un ratito, Luis. Está, dice Angustiano Domínguez. ¿Me podría abrir cámara? Porque no he escrito en el chat y no sé quién es para poderlo subir. Angustiano Domínguez. ¿Me puede abrir cámara, por favor? Porque no sé quién es. Ok. Ah, ok. Ahorita le... Ahorita ya la puede apagar. Ya la puede apagar si gusta, está bien. Bueno, vamos a subir allí también. Bueno, vamos con Luis y luego con Moe. Ahí vamos, Mileti. Vamos. Ajuá, vamos con esta. A bailar todo el mundo. Bien sabroso, Mileti. ¡Ech, que le he leído! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Arriba! Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, bate que bate. Y bate que bate, y bate que bate, de chocolate, si tu boquita fuera de limón verde, si tu boquita fuera de limón verde, yo me la pasaría, muerde que muerde. Y muerde que muerde, y muerde que muerde, de limón verde, y bate que bate, de chocolate, vamos. Aquí venimos a acostar con Leti Álvarez. Nada de guerra, todo estaba ahí. Vamos, apoye a Leti también. Leti, también hace buenas caridades, obra de caridades muy bonita. La que usted también puede participar. ¡Ech, que le he leído! Hola, mi Rubio Escobo. Bien sabroso. Si tu boquita fuera de pan de azúcar, si tu boquita fuera de pan de azúcar, yo me la pasaría, chupa que chupa, y yo me la pasaría, chupa que chupa, y chupa que chupa, de pan de azúcar. Y muerde que muerde. De limón verde y bate que bate De chocolate, así nomás Y Navi, bienvenida, solecito, Jerry, a todo, a todo, a todo Un abrazo a la distancia, como dice mi amigo Hoy que lo tenemos aquí preparado con una rolita bien bella Ay Y Rueco, bella Le dio hambre, quiere chocolatito Ahí el prechocho le puede dar Otro, gracias por saludarme a la entrada, gracias a todos Bravo, bravo Luis Bravo Luis, bravísimo Bravo Luis, quedó muy bonito Si tu boquita fuera De chocolate Luis Uy, uy, uy Se lo acaban luego, luego Y hasta los hormigas, las abejas, ¿no? Y ahí se cuelan todos los animales, Luis No, imagínese usted, Milet Pues sí, fuerte chocolate, imagínese ¿Te imaginas las abejas? Y las africanas, Luis Y las africanas, Luis Órale, órale, pues Bueno, muchísimas gracias a todos en el chat, amigo Gracias, gracias por estar acá A todos en general Porque no quiero que me quede uno Bueno, ahorita vamos con muy Vamos a cantar una canción Como ya se acerca a los días de mayo Va para todas las madrecitas Ahí va Ok, gracias muy bien Te canto a la mujer De pelo blanco La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán en mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán en mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Que tu amor es tan grande 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 Vas a gritar Gus y vamos a salir corriendo acá. No, son bromas. No, el que guste subir a cantar, súbale, súbale. Dice Almendra, guau, qué bonito haber tenido madre para los que tienen mamá. Por favor, abrácenla y denle todo el amor posible. Así es, Almendra. Así es. Así que, pluma, ya te dijo Luis. No, ese pluma lo estoy haciendo famoso yo aquí en mi canal, la verdad. Yo creo que me tiene que empezar a pagar este comerciales de él. Leti, la persona que dice, la damita, es Aurora, es Agustino. Agustino, es Aurora. Ah, ok. Para que sepa, para que sepa. Bueno, ahí la tenemos ya. Buenas noches. Buenas noches. Es Aurora, ¿verdad? Aurora. Sí, buenas noches. Buenas noches, Aurora, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, bien, gracias a Dios. Pues. Gracias por dar la oportunidad. Gracias por subir. Gracias por subir, Aurora. Ay, disculpe, pero como no sabía quién era. Sí, y a los que están ahí arriba, los que me conocen, Don Moe y Estrellita Reluciente. Y a los demás, pues, tengo el honor de conocerlos también. Gracias. Así es. Gracias, gracias por subir. Saludos, saludos, amiga. Por ahí yo vi que usted estaba cantando, mi bella dama, y de verdad que Dios le bendiga su voz. Es un privilegio tenerla aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Yo soy Leti, Aurora. Sí, gracias, gracias por aceptarme ahí en, en, con las personas que van a cantar. Gracias. Saludos, Aurora, abrazos. Igualmente. Gracias. Aquí tenemos otro integrante, que es Tito. Tenemos a Chinis también. Bueno, y este, Tito, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Leti. Buenas noches. Bienvenido, bienvenido. No sé si estoy hablando muy duro yo. Estoy hablando muy duro, ¿verdad? No, está bien. No, es el micrófono. Es el micrófono. Ok. Está un poquito alto, pero está bien, está bien. Ay, no, no, no lo voy a bajar. Bienvenido, Tito. Gracias por venir, Tito. Siempre es un placer. Gracias, saluditos a Gela, a Estrellita, a Luis, a Moe. Gracias. A la otra señora que está acá, no la con Aurora. Mucho gusto. Aurora, creo, dijeron, se llamaba. Mucho gusto. A Aisha, saludos. Y a los amigos del chat, un saludito. Buenas noches a todos. Abajo. Saludos. Saludos, saludos, Tito. Muchísimas gracias a todos, todos en general, ahí en el chat, amigos, a toditos, porque si los saludo uno por uno, no quiero hacer de menos a nadie. Así que toditos, toditos, bienvenidos. Muchísimas gracias. Yo en ratito saludo unos y a ratito otros. Sí. Sí, porque todos juntos, ¿no? Sí. Gracias, gracias a todos. Ahí también acaba de llegar Lari, Liz Verde, a ratito. Anda allí. Muchísimas gracias a todos, la verdad. Bienvenidos. Gracias, gracias. Yacine también acaba de arribar, JB. Gracias, gracias, Rosa Guzmán. Es que son de montón, que vienen así de un solo ratito. Y por eso digo yo, mejor saludos a todos en general. Bueno, ahí tenemos también a Chinis. Tenemos a Solecito. Hola, buenas tardes a todos. Hola, hola, Leti. Buenas tardes. Buenas tardes, Chinis. ¿Cómo estás, Chinis? Bien, Leti, gracias. Bien, bien, gracias a Dios. Acá. Saludos a todos de abajo. ¿Quién me grita? ¿Quién me grita? ¡Moe! 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 Buenas tardes. Buenas tardes, Tito. Buenas tardes, Rubí. Buenas tardes. Solicito bienvenida, mi hermosa. Gracias por subir. Sí, gracias. Bueno, ahí, este... Vámonos. Vamos con... Aurora. Con Aurora. El Wood dice que ya se va, ya se va. Cuídate. Bueno, ahora vamos con Aurora. Ok, ahí voy. Sí, gracias. Vamos. Bueno, muchísimas gracias a todos, amigos ahí en el chat. Gracias, gracias por estar aquí. Ay, perdón, es que se me movió la canción. Ah, bueno. Bueno, pues con... Por las calles del pueblo me paseo, a ver si veo un minuto a esta mujer. Porque de ella anda el indio enamorado, y muy triste porque no la he vuelto a ver. De sus ojos yo quisiera una mirada, y esa boca que me muero por besar, por sus brazos enredándose en mi cuello. No hay remedio. De mi mente yo no la puedo arrancar. No hay remedio. Y mañana tampoco la vuelvo a ver. No hay remedio. No hay remedio. Yo me estoy volviendo loco. Y ya loco, no sé qué va a suceder. De sus ojos yo quisiera una mirada, y esa boca que me muero por besar. No hay remedio. Y esa boca que me muero por besar, ve sus brazos enredándose en mi cuello. De mi mente ya no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder ¡Bravo! ¡Bravísimo, Aurora! ¡Bravísimo! ¡Bravo, bravo! Me quedó muy bonita, Aurora ¡Qué bueno que les gustó! ¡Gracias! ¡Bravo, Aurora! ¡Bravo! ¡Gracias, Domai! Bueno, muchísimas gracias a todos en el chat, amigos Gracias por estarnos acompañando Y ahora seguimos con el siguiente Que va a ser Tito Junior Muy bien, muy bien ¡Andele, Tito! Bien hecho, gracias por estarnos acompañando esta noche ¡Vamos! Saludos a todos los amigos de Abaro Marqués ¡Saluditos a todos! Gracias por estar con Leti esta noche ¡A Brujita! Disculpe usted Yo le pido perdón Si le he dado motivo Ya lo entendí Que yo no puedo ser Ni su amor Ni su amigo Comprendí Que no me puede querer Y no estoy ofendido Le diré Que me duele saber Que a usted le sobra cariño Usted Usted Me sabrá perdonar Por ser tan atrevido Usted Me sabrá perdonar Por lo tonto que he sido Disculpe usted Disculpe usted Yo no quise ofender Con mi noble cariño Y le diré Mi experiencia total Muere junto Conmigo Te quiero Que me duele Y le diría Que yo no quise Que me duele Usted me sabrá perdonar, por lo tonto que he sido, disculpe usted, yo no quise ofender, con mi noble cariño, y le diré, mi experiencia total, muere junto conmigo. Y le diré, mi experiencia total, muere junto conmigo. Muchachito, muy bien, muchachito. Ahorita me sentaba, tito, primera vez que iba a cantar. Que tenía la lengua enrollada. Dan nervios cada vez se va a danzar. Se va a danzar. Se va a danzar. Se va a danzar. Es que la primera canción como que le sale así a uno, ¿verdad? Un poquito más la lengua. Sí, como que se pega. Si se pega, se pega. Mira, ya dice, muy bien, muchachito. Muy bien, muchachito. Muy bien, muchachito. Muchachita, muy bien, muchachita. Entonces le decimos a ti, muy bien, muchachito. Muy bien, muchachito. Bueno, gracias a todos ahí, a Camachito, que fue el último que llegó. Muchísimas gracias, gracias a todos, amigos, en general. Ahí vamos con solecito. Johnny, coming up. Vamos, Leti. Vamos. Kika, kika, acá estoy, mi reina. Estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti. Me siento triste cuando tú no estás. Solo en tus brazos puedo ser feliz. Te quiero tanto que no importa ya, porque la gente vibra de los dos. Los niños nunca nunca lograrán, que estemos separados tú y yo. Te quiero para mí, tan solo para mí. No necesito más para vivir. Te quiero para mí, tan solo para mí. No necesito más para vivir. No necesito más para vivir. Te quiero para mí, tan solo para mí. No necesito más para vivir. No necesito más para vivir. Cuando necesito más para vivir. ά'..., Ay, qué dolor. ... Bravísimo, bravísimo eldon prejudice. Bravo, bravo. Bravísimo, muchachito, bravísimo. Bravo, bravísimo. �� researcher, bravísimo. Bravo, SOLO CITO. gracias Luis, gracias gracias a todos, gracias Tito bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que van llegando ahí al chat, gracias gracias, es un placer compartir con todos ustedes, así que siéntanse como en casita, muchas gracias por estar acá vamos con Chinis a ver Chinis que nos va a cantar te quiero demasiado para olvidarte unas horas porque me haces años, porque me dejas ahora que no me ves muriendo mi alma te acaba y no puedo vivir sin la alma no, no me dejes sin tu amor necesito sentir de nuevo el fuego de tu pasión pero no no te vayas no es que expuesto mi corazón pero no no te vayas no me dejes un triste adiós no me dejes si no sí no 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 se Y no acepto que te vayas, me pierdo en la marea y mis lágrimas se acaban. Pero no, no te vayas, no me dejes sin tu amor. Necesito sentir de nuevo el fuego de tu pasión. Pero no, no te vayas, no te esfuerzo a mi corazón. Pero no, no te vayas, no me dejes sin tu amor. Pero no, no te vayas, no me dejes sin tu amor. Hany, 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 bienvenida hermosa. También llegó Sonia Ayala, bienvenida mi amiga hermosa, gracias por estar acá. Y gracias a todos, a todos en general. Voy a leer un comentario, nada más déjenme un ratito. Voy a leer un comentario de Ricardo, a ver si algo le sirve lo que yo le diga. Ricardo Huerta dice, Leti, estoy muy enfermo, pero mis hijos me quieren fuera de su casa y no tengo con quién platicar. Ricardo, mira, yo no sé qué edad tienes tú, si tienes mi edad, o no sé qué edad tiene, pero la edad no es un factor para uno caer en una tristeza. Yo pienso que la vida tiene subidas y bajadas. Tú puedes estar enfermo hoy, mañana puedes estar bien, pero si tú en tu cabecita pones tu empeño de decir, esta enfermedad tengo que curarme, con la fe en Dios y tomando medicamentos, puedes mejorar. Pero también hay una cosa, Ricardo, que uno con los hijos hay que ser cariñoso, hay que darles amor, no hay que regañarlos cuando no se lo merecen. Y también portarse bien con los hijos, la verdad, portarse bien. Hay que respetar a nuestros hijos para que ellos también nos respeten a nosotros y pues puedan tener una buena comunicación con uno. Porque yo con mis hijos, yo tengo una comunicación excelente, pero porque yo la verdad que soy una madre que los sé comprender y si necesitan un consejo se los doy, no me meto en la vida de ellos, porque ya son adultos. No, nomás yo, si un consejo necesitan, sí se los doy, pero que yo los voy a regañar o porque son mis hijos los voy a querer tener como yo quiero. No, a veces ese es el problema, que nosotros queremos poner mucha presión sobre los hijos y eso no es así. Nosotros tenemos que ser amables con nuestros hijos porque ellos están, porque nosotros los quisimos traer acá. Así que yo siento, Ricardo, que habla con tus hijos, dile que si son bravitos con ellos, dile yo voy a cambiar y háganos pases y todo va a estar bien, todo va a estar bien. Bueno, dice Mauricio, hasta acá llegué. Cuídense todos hasta la otra, hasta la otra que nos leamos. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por haber estado acá. Gracias. Pase buenas noches. Así que un consejito nada más, o una sugerencia, Ricardo, porque a veces si nosotros ponemos mucha presión contra los hijos, pues ellos también se decepcionan de nosotros y hay que ser inteligentes con ellos más que todo, llevar las cosas bien. Yo con mis hijos me trato como que si fueran mis hermanos, o sea, yo no tengo... Cuando eran pequeños sí fui como el ARMI, ellos decían que estaban como en el ARMI con Neti, porque yo cuando era sí, era sí, cuando era no, era un no. Pero yo he sido cariñosísima con mis hijos. Hasta ahorita ya están grandes y yo los abrazo, yo los beso. Yo soy muy cariñosa con ellos y mis hijos son a todo dar conmigo, la verdad. Así que arregla las cosas con tus hijos. Ricardo, algo mal están haciendo, no sé si tú o ellos, pero hablen, hablen. La comunicación es muy buena y si tú estás enfermo, eso te va a ayudar también a estar más en paz. Bueno, seguimos con Gela porque yo había cantado. Gela. Lista, hermanita. Vámonos. Voy a saludar a Sol, a Tito, Aisha, a Luis, Moy y la señora Rosaura. Sí. Aurora, viste los dos. Aurora, ya le cambié el nombre. Gracias, gracias. Y a Estrellita también. Y a Chini también. Gracias, muy amable. Y a todos los que han pasado por allá. Bueno, ahí les va. No sé quién es el estupiente, no sé ni dónde está la amistad. 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 Cuando nos platicamos, quiero hablarte de mi amor. Pero no logro sacar esa palabra de mi amor. Por eso quiero decirte, a través de esta canción, lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón, que con estas cosas no hay. Me venido a confesarte que eres enamorado, ya soqué mi pecho en falla, ya sé que digo que amo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo. Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo. Te llamo, te llamo, te llamo. Te llamo, 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 te llamo. el hombre más feliz y hay que ver pero muy bonita en el bravo más mejor no podía quedar muchas gracias muy bonita muy bonita. La primera que cantaste es como que el micrófono, pero ahorita ya se arregló, ya está bien. Ah, ok, hermanita. Y ahorita ya está perfecto, sí. Bueno, vamos con estrellita allí. Saluditos a todos en el chat, amigos. Gracias por estar aquí. Ok, con gusto. Saludos. No, José Martín. ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame sin medida ni clemencia! ¡Odio, quiero más que indiferencia! ¡Porque rencor quiere menos que el olvido! ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame sin medida ni clemencia! ¡Odio, quiero más que indiferencia! ¡Porque rencor quiere menos que el olvido! ¡Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amas con insistencia! ¡Pero ten presente y acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido! ¡Pero ten presente y acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido! lo querido! ¡Pero tenerte y de que me amas y de que me amas lo querido! ¡Pero tenerte Piénsale en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más que el hombre orgulloso? ¿Cómo vale más que el débil hermoso? Piénsale en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo con felicidad, de que me amas con insistencia. Pero te apresente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, no querido. Pero te apresente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. No, querido. ¡Bravo! Bravísimo, estrellita, bravísimo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos allí con Luis de Venezuela. Vamos, vamos. Viene, viene. Echale Luis. Bravo, esa estrellita, muy buena. La canción me hizo recordar muchas cosas bonitas. Ah, gracias, muy amable. Oigo muy hermosa canción. Vamos a ir, se move. Échale, échale. Hacia adelante. Ana Lorena, bienvenida a Yasiní, a bailar, bien sabroso. A mí me gustan dos tipos de mujeres, porque yo soy exigente en el amor. A mí me gustan dos tipos de mujeres, porque yo soy exigente en el amor. Pues la gordita, también me quieren, pues la flaquita, mucho mejor. Si la gordita, también me quieren, pues las dos flaquitas, mucho mejor. Si la gordita, pesan como un camión, pues las flaquitas, se mueven con sabor. Si la gordita, pesan como un camión, pues las flaquitas, se mueven con sabor. Báila los solecitos, Yasiní. Bailen sabroso aquí con Leti. Me siente uno demasiado gusto aquí. Con esta gente hermosa, tanto la de arriba, la de abajo. No tiene rival. Ay. A bailar en la avena. Para la rumba las mujeres me gustan, porque yo bailo, paseo encurrulao. Para la rumba las mujeres me gustan, porque yo bailo, paseo encurrulao. Porque yo bailo, poquito a poco, bien pegadito y refinao. Porque yo bailo, poquito a poco, bien pegadito y refinao. Con las gorditas yo amanezco cansado, con las flaquitas yo bailo bien pegadito. Con las gorditas yo amanezco cansado, con las flaquitas yo bailo bien pegadito. Ay. A bailar en los solecitos, Yasiní. El poblano anda dando vueltica. Y a Carlos. Y también vi al potro. Gózalo, gózalo con Leti Álvarez. ¡Uy! 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 Báilelo, Leti. Báilelo con Jim. Y le da una vueltecita. Lo deja mareado. ¡Uy! Roberto Casio, bienvenido mi amigo, gracias. Báile, baile. Saque pareja y baile. Si las gorditas también me quieren, pues la flaquita mucho mejor. Si las gorditas también me quieren, pues la flaquita es mucho mejor. Si las gorditas yo amanezco cansado, con la flaquita yo bailo bien pegado. Con la gordita yo amanezco cansado, con la flaquita yo bailo bien pegado. ¡Ya estuvo nomás! ¡Bravísimo, Luis! Muy bien, Luis. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo, Luis! ¡Bravísimo, Luis! ¡Bravísimo, Luis! Ya no le muevas, sí déjalo, porque así es, así está buenísimo. Ajá. Ya no le mueva, Luisito. No le mueva, no le mueva. Ya sí, déjelo. Bueno, ¿quién se me cayó? Gelita se cayó. Bueno, vamos con Moe. ¡Ábanos! ¡Vámonos, Moe! Muy bien. Qué noche, qué botella, quisiera yo saber, quién hace el vino, hacer lo que se tome, todo el que haga. ¿Por qué, por eso vivo, como vivo, a ver si ya sin vino, la olvido y me la paga? Recuerdo aquella fecha inolvidable, cuando ella me dejó esperando tanto. Me dijo, ahorita vengo, no me tardo, y todavía le espero, bañado con mi llanto. Por eso, desde entonces me he perdido, soy un desconocido, soy un montón de penas. Las noches, las paso ahí encerrado, mirando aquel retrato, rodeado de botella. Jamás, 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 jamás podré olvidarla, la llevo aquí en mi pecho bien lavada. Por eso, desde entonces me he perdido, soy un desconocido, soy un montón de penas. Las noches, las paso ahí encerrado, mirando aquel retrato, rodeado de botella. Salud. Bueno, ahí están los aplausos para Moe García. Muchísimas gracias por esos aplausos, amigos. Gracias. Gracias, gracias, porque les digo yo, al principio les dije, que cuando uno está cantando, es raro, porque uno termina de cantar y mira el chat, a ver qué pasó, si hubieron aplausos o no. Y se ve bonito cuando está lleno de aplausos. Claro. Sí. Así que nos animan esos aplausos. El alimento del cantante. Eso, y los aplausos. Bueno, Diego, llegó la Teto, buenas noches, Teto, bienvenido. Gracias, Leti, gracias, quiero saludar a todos estos cantantes que hay arriba, un saludo a todos y un saludo bien grande por todo el chat. Gracias por estar. Gracias, gracias. Gracias a usted, Teto. Muchas gracias por venir, Teto. Saludos a usted, Teto. Gracias a ti. Bueno, ahora, saludos. Ahora vamos con Aurora. Aurora. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me voy en ese tren que va por rumbo al sur. Y quiero que esta noche tú me des la despedida. Muy pronto volveré, primeramente Dios. Deseame buena suerte, pedacito de mi vida. Llegando a la estación del pueblo donde voy, te mando un telegrama pa' que sepas mi destino. También la dirección y pueblo donde voy, así nos escribimos aunque sea cada domingo. Jamás me vayas a olvidar, así me tardé yo en volver, el día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras también te llevaré. Abrázate de mí y bésame otra vez, para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado. Me marcho más feliz, me marcho más feliz, llevando tu calor, y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios. Jamás me vayas a olvidar, así me tardé yo en volver, el día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras también te llevaré. ¡Bravo! ¡Bravo Aurora, bravísimo! Bravísimo, Aurora, bravísimo. Bueno, ahora vamos con Tito Junior. Seguimos. Tito, un abrazo. Un momento que escucho doble, ok, muy bien. De tu amor ya nada quiero. Te lo digo con franqueza, nada quiero de tu amor, nada quiero de tu amor. Te lo digo a ciencia cierta, la tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado. Ya no existes para mí, ya no existes para mí, y mentir sería un pecado. Ya no existes para mí, ya no existes para mí, y mentir sería un pecado. Con el alma en la mano, te lo digo esta vez, no me importa tu llanto. Tu regreso es tan falso, como fuiste una vez, que te amaba yo tanto. La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado. Con el alma en la mano, te lo digo esta vez, no me importa tu llanto. Tu regreso es tan falso, como fuiste una vez, que te amaba yo tanto. La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado. Ya no existes para mí, ya no existes para mí, y mentir sería un pecado. Ya no existes para mí, ya no existes para mí, y mentir sería un pecado. La tristeza que me diste, con el alma en la mano, te lo digo esta vez, que te amaba yo tanto. La tristeza que me diste, con el alma en la mano, te lo digo esta vez, que te amaba yo tanto. La tristeza que me diste, con el alma en la mano, te lo digo esta vez, que te amaba yo tanto. La tristeza que me diste, con el alma en la mano, te lo digo esta vez, que te amaba yo tanto. Solo un tristeza que me diste, con el alma en la mano, te lo digo esta vez, que te amaba yo tanto. Nunca olvidaré. 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 y no como enfrentar al mundo en esta soledad sé que volverás pues tu vanidad vale más que la palabra jamás nunca olvidaré las noches cuando me nacía siempre me amaré que te vaya bien que por el resto de mi vida te recordaré me quedó bravísimo bravísimo me quedó muy bonita es su primera vez, ¿verdad? ¿qué? ¿la canción? ¿sí? dos veces ah, pero yo no le había escuchado sí, le quedó muy bonita muy bonita, muy bonita bueno, ahora vamos con Chili's ahí va vamos Chili's para quererte con la cultura pues tu cariño para mí es una fortuna eres mi Dios eres la luz de mi existencia eres el amor que con tu fe me das la vida eso lo sabes tú lo siento yo eso lo sabe el mundo así lo entiendo yo eres la lluvia eres la lluvia que me desce la llanura eres amor que con tu fe te das la vida mi Dios me dio el amor para quererte la fuerza y la virtud para controlarte un corazón de oro para darte un corazón que no es capaz de traicionarte eso lo sabes tú así lo siento yo eso lo sabe el mundo así lo entiendo yo eres la lluvia eres la lluvia que me desce la llanura eres amor que con tu fe me das la vida ahí quedó bravísimo Chinis bravísimo bravo bravo Chinis es una feliz noche para todos muchas gracias Chinis por ver su vida gracias 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 cuídate Chinis buenas noches bueno ahí este el condo herido dice que si le pueden cantar como una ola pero eso es solo yo a estrellitas le he oído cantar yo no me puedo esa canción el condo herido no sé si los que están aquí arriba se la saben no como una la canta rocío oscurado si es alta para un hombre si estrellitas apenas agarrando un tono más bajo que sea una pista más baja si si tal vez si ahorita vamos a ver tal vez este viene estrellita si sube estrellita ella sabe cantar esa canción bueno o la teto la teto la sabe la mejor vamos a ver ah si vamos a ver dice porque no ven quien dijo miedo habiendo hospital me pidieron primero una canción que se llama 20 años entonces es la que tengo marcada ahora vamos a ver cómo sale porque esto no está encarado que está nada más en letras así que venga con la música entonces ya no está riendo ahí bueno es que vamos allí con la teto ¿eh? la teto por el 20 años Ruth vamos un abrazo Ruth Lina un abrazo venga vamos entonces 20 años complaciendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Qué te importa que te amaré si tú no me quieres ya? El amor que te ha pasado no se me recorriera Fui la ilusión de tu vida un día que no llegara Hoy represento el pasado, no me puedo confirmar Si las cosas que uno quiere se te vieran al canto Tú me quisieras lo mismo que en veinte años atrás Con qué triste navidad un amor que se nos va Es un papá sobre el alma que se arranca sin piedad ¡Ahúah! ¡Ahúah! Si las cosas que uno quiere se te vieran al canto Tú me quisieras lo mismo que en veinte años atrás Con qué triste navidad un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Bravísimo, la Teto, bravísimo Se va muy bonita Muy bonita Gracias, bravísimo Muy bien, Teto, muy bien Bueno, ahí me pidió una canción el amigo Jean Carlos Dice que quiere una bachata Vamos a ver si está ahí todavía Porque me la pide y a veces se va y ya no aparece Pero ahorita la voy a cantar, a ver si sale por ahí Muchísimas gracias a todos en el chat, amigos Apúrate canción Y miren que ordené el cable este Porque yo creo que el cable es el que está fallando Y no me llegó Vamos a ver Ahora me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime Tú sabes que te amé como a nadie No te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ari, bienvenida Ari, bienvenida Si tú quieres cuestionarme Y te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie No te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Bueno, ahí quedó esa bachatita, amigos Y quedamos bien bachateados Bien bachateados Bien bachateados Bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes en mi canal Es un placer siempre compartir con todos ustedes, amigos Muchísimas gracias por estar acá con Leti Álvarez Donde siempre van a ser bien recibidos Muchísimas gracias Cuando pidan una canción y no la mire Por favor, vuélvala a escribir Y vuélvala a escribir Porque yo a veces estoy viendo pistas de las que voy a cantar Entonces hágame ese favorcito Y si no me la puedo, no la complazco Pero si me la puedo, sí Así que muchísimas gracias a todos Llegó Adán Mejor me voy Dice, no se vaya Adán Si aquí esto está bueno ¿Para qué se va a ir? Por allá va a estar triste Es que va con Eva, para Eva Con Eva Con Eva va, sí Dice Rude Scott Mi hermosa Leti Fue un placer acompañarte Estos momentos Unos momentos, dice Lluvia de bendiciones Muchísimas gracias Rude Scott Gracias, gracias por haber venido ahí con Con Israel Muchísimas gracias Siempre se les aprecia Llegó también L-A-T-S Bienvenido amigo O amiga No sé qué es Pero bienvenidos Y Adán pues Si gusta quedarse Es bienvenido amigo Bueno, ahorita vamos allí Con este El siguiente que sigue Vamos a ver Quién va a ser Gracias 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 Buenísimo Luis Pobres suegras Pobres suegras Gobre suegras No se haga Yo vieron Te yovieron ah ok Cristian el esposo de Josari si no he ido fíjese que he estado con mucho trabajo pero un día de estos voy para allá amigo si el otro día también me preguntó y yo me quedé preguntando que canal tendrán pero ahora si sé Cristian bienvenido gracias por estar acá bueno este vamos allí con Moe García va vámonos con esta que dice así creo que voy a llorar y es que pronto de partir tú me enseñaste a querer es triste me tengo que ir sé que voy a extrañar está muy dentro de mí me siento que un día volveré y es que yo necesito de ti no quiero verte sufrir pues me duele más es más difícil partir abrázame 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 cuídate quizá sea hoy la despedida y siento que se me hace garras del alma si alguna vez discutimos pero siempre confongo este amor creo que voy a llorar y es que te amo no quiero verte sufrir pues me duele más es más difícil partir abrázame abrázame deja besar tu mejilla tal vez por última vez separando me mata adiós amor cuídate bradísimo muy bravísimo gracias 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 no llore no vamos a perder ugo buenas noches bienvenido amigo esa canción como que era para la suegra jajajaja no quiero andale andale luis sigue con la suegra luis no pero eso era muy buena luis claro claro sí bueno vamos a ir con aurora en malasia por ahí lejos no aquí en estados unidos luis abuelo también es que aquí tenemos la cabeza muy fresca muy tranquilas y bueno vamos con aurora oiga disculpe podría cantar mi esposo una canción o claro claro que sí ok gracias vamos bueno muchísimas gracias a todos los amigos ahí en el chat gracias gracias buenas noches para todos vamos a delitarles con esta cancioncita espero que les guste bienvenido gracias y bendiciones para todos bendiciones luchan por separarnos pero es inútil nuestro amor es tan grande como no habrá jamás juntos caminaremos hasta la muerte y aunque el mundo se oponga nos tendremos que amar la tumba la tumba será el final ahí será la separación y hasta en la tumba te sigo amando si quiere Dios mienten mienten si te aseguran que no te quiero solamente solamente a mi madre la quería más que a ti ella que nos bendice que nos bendice de allá de allá del cielo me lo dijo en un sueño que serás para mí la tumba la tumba será el final ahí será la separación ya está en la tumba te sigo amando si quiere Dios bravo bravo bravísimo bravísimo le quedó muy bonita bravo 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 amigo bravo no sé cómo se llama entonces solo la voy a poner ahí en el chat bravo el camionero ya lo conocen por el camionero ah el camionero ok y es el nombre es Agustino no es Agustino no es Israel si no es el nombre si es el nombre de él el que tengo ahí ah bueno Agustiano el trailero el trailero ahí carga ahí carga el sello Aurora y carga el sello en el busco ok muchas gracias gracias Aurora muchísimas gracias a todos en el chat amigos ahí acaba de llegar el amigo Ángel dice hola buenas noches Leti buenas noches Ángel bienvenido también llegó Manuel Vázquez Manuel ay déjeme no quiero cambiarle el apellido Manuel Vargas Vázquez no Vargas bienvenido amigo dice aquí estoy pues saludo a mi Leti y a todos los del carioque dice saluditos Manuel bienvenido y llegó también mi hermosa Beth bienvenida mi hermosa y mi hermosa si chiquita bienvenida bienvenida gracias por estar acá bueno ahora vamos allí con Tito Junior muy bien la canción que cantó el señor y ella no no quería cantar una canción también no no me dijo no sé pues si me lo permiten yo creo que sí yo creo que sí ah vaya pues entonces sí usted no matígame usted no matígame o no ok échale ahí voy vamos un saludo y si uno va tarde los otros no esperan evita el exceso y 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 creo que no se escucha nada está muteada amiga no se escucha no se escucha y ahora no se escucha ahora si se le puede notar que tiene el micrófono apagado está apagado el micrófono lo que voy a hacer es que va a cantar otro porque ella la voy a dejar allí porque la podría remover para que vuelva a subir pero mejor vamos Tito para que no se apague esto Tito Tito despierta Vámonos Leti Vámonos Esto si está Gracias por venir por volver a sentir tu cuerpo junto a mí sentirte otra vez entre mis brazos mi amor con sentir tu calor y un roste de tu piel yo daría mi vida y en cada cariño que hablan un poco de mí que hablan un poco de mí yo te amo yo te amo yo quiero decir yo quiero decir que te amo no sabes amor como extraño sentirte muy cerca de mí en tus manos mi vida la pongo en tus manos quisiera tenerte a mi lado y hacerte mi amor muy feliz mi vida te amo en tus manos yo pongo yo pongo mi vida en tus manos y en cada cariño te amo que hablan un poco de mí yo te amo yo quiero decir que te amo no sabes amor como extraño sentirte muy cerca de mí en tus manos mi vida la pongo en tus manos quisiera tenerte a mi lado y hacerte mi amor muy feliz mi vida te amo ahí quedó bravísimo solecito bravísimo bueno ahorita vamos a ver quién de los dos ya está despierto está tito está aurora sí ya estoy lista es que tenía apagado el micrófono perdón ok vamos muy bien ok volvieron los dos yo creo que uy está cantando como paloma como paloma que vaga errante sin rumbo fijo ni dirección navego y cruzo los ríos y mares sin paz ni abrigo ni protección de sur al norte de sur al norte cual un bohemio crucé la patria donde nací buscando amigos dicha y consuelo y en vano es todo pobre de mí perdí a mis padres cuando era un niño y en este mundo solo quede desde ese instante vamos sin rumbo y hasta la tumba descansaré no tengo padres hijos ni hermanos y ni el cariño de una mujer estoy en el mundo tan deshichado que lloro a sola mi padecer tuve a mis hijos y me dejaron tuve a mis padres y los perdí tuve mujeres y me engañaron no hay quien se duela pobre de mí elevo al cielo mis oraciones para que calmen y a mí sufrí al Dios eterno no me abandone dame la dicha y el porvenir y el porvenir no hay quien se duela no hay quien se duela no hay quien se duela échale teto vamos con todo ajú ajú El final, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tuve el ramar, que se llena de angustia mi corocio. Yo sufro indecible, siento triste, no quiero que la duda te cayera, he jurado marino hasta la muerte, y si los muertos aman, después de tu herido acaban los mar. Si yo muero primero, es tu prometa, pobre de mí capaz de dejar caer, todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todo se entere de tu querer. Si tu mueres primero, yo todo muerto, escribiré la historia de nuestro amor, contó para la almacenada de sentimientos, la escribiré con sangre, con pintación del corocio. La escribiré con sangre, con pintación del corocio. La escribiré con sangre, con pintación del corocio. Ne Madruga dice, Leti Álvarez, saludos, estoy apoyando en el matocho, saludos para todos y bendiciones. Muchísimas gracias, mi hermosa Ne Madruga, muchas gracias por estarme apoyando siempre en el matocho. Todo cuenta, amiga, gracias, gracias por su buena voluntad. Muchísimas gracias. Gracias, Potro, gracias. Bueno, ahora vamos con Tito, ahora sí, sí, o no. No, no, sí, 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 bueno, vamos con Luis. Luis. Aquí estoy, mi Leti. Échale, Luis, porque Tito. Bueno, vamos con complacencia aquí. Sí, ya que Mine Madruga está por ahí, ahí está, le vamos a cantar una canción a ella. Dice, alguien se sabe la canción de Julio Iglesias, Jun, Juniors, si te vas, si tú, ah, no, si tú te vas, en la que quiere, ¿alguien se la sabe? O no, no, no. Si tú te vas. Pero, ¿quién la canta, quién la canta? Dice que Julio Iglesias. Vamos a ver, Ricardo, a ver si alguien se la sabe allí. Bueno, échale, Luis. Vamos. Vamos, pues. Aquí vamos. Vamos, mi Nueva Druga. Hola, gracias por aquí, por apoyar a mi Leti también. No se nos va a escapar la costumbre, nos estamos acostumbrando mucho, mi Leti. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencón. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor, pero te extraño, como te extraño yo. No cabe duda, que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidar. Si intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencón. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor, pero miné, miné. No cabe duda, que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. No cabe duda, que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. Ya estuvo. bravísimo luís gracias gracias el ético lo que está muy llana bravísimo luís le puse los aplausos no sonaron una canción porque me cayó una llamada de mi hija y estaba hablando con ella durante ustedes estaban cantando inspiración bienvenida 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 o bienvenido no sé inspiración si es hombre o mujer pero bienvenido o bienvenida muchísimas gracias bueno voy a cantar una cancioncita voy a cantar una cancioncita que es no es por la letra sino que a mí me gusta el ritmo para que bailen a todo dar que bailen como puedan bailen sentado bailen acostado bailen parado bailen se vale bailar como sea así que vamos a bailar ahorita con esa canción inspiración no vamos a poner llavecita inspiración ahí le damos la llavecita amiga o amigo bueno vamos con la canción gracias a todos en el chat que ese chat sube baja sube baja sube baja si está pero no nos quedamos solitos así que este gracias a cada uno de ustedes siempre es un placer compartir con cada uno de ustedes muchas gracias ahí llegó el manitas también de la manita te estoy viendo linda te estoy viendo con estos ojitos que estoy viendo ya me dijo hombre tan linda pero inspiración y quién es aspiración ay diosito santo entonces esa inspiración de mujer esas es mujer entonces ver sí sí ok muchas gracias disculpa disculpa gracias por estar acá el potro dice cántelete ok ya dijo el potro hay que hacerle caso los aquí los suscriptores mandan vamos claro ahí vamos y gracias y gracias a pero sí yo creo que va a cantar así voy a cantar después vamos porque me cae una llamada amiga bueno yo con esto me voy a retirar de ti bueno muchas gracias siempre vengan de le atiende la llamada sí no 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 El amor que te tengo es muy grande, mujer, pero es imposible, tú ya sabes por qué. Pertenezco a otros brazos por mandato divino, yo seguiré sufriendo porque así es mi destino. Yo sé que estoy perdido, pero sé la razón, me miraron tus ojos y me habló el corazón. Me dijo que te amara sobre todas las cosas, y el pobre te ha soñado en mis sueños el goza. Yo te siento muy cerca y te miro muy lejos, imposible tenerte, pero puedo adorarte. De mi mente trigueña nadie puede arrancarte, solo espero la noche para poder soñarte. Yo te siento muy cerca y te miro muy lejos. Imposible tenerte, pero puedo adorarte. De mi mente trigueña nadie puede arrancarte, solo espero la noche para poder soñarte. ¡Bravísimo, Moe! ¡Bravísimo, Moe! ¡Bravísimo, bravísimo! Gracias a usted, Moe. Gracias a usted, Moe. A cada uno que están aquí. A cada uno de ustedes. Gracias, Luis. Gracias a La Teto. A la Teto. A Aurora. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está? Si ya ni me acuerdo. ¿Quién más está? Bueno, a todos en general, muchas gracias. Buenas noches. ¡A no, eh! Muchísimas gracias. Buenas noches. Bendiciones. Muy bien, gracias. ¿Quién me faltó? Pues el que me faltó, pues ahí. Un abrazo a la distancia también. Y a todos los del chat también. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Está muteada, Mileti. Muchísimas gracias a todos los que están ahí en el chat, amigos. Gracias, gracias por estar acá. Ya, ahorita si vamos a cantar esa canción que les digo, vamos a bailar. Que ese chat reviente de puro baile. Ahí vamos. No se fijen en la letra, sino que en el ritmo. Cuando se quiere como yo te quise. Trata de cerrar la herida que me abriste. He vuelto a amarte y a recordarte. Pero ya no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionera. Oye, traicionera, que yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Toma no me muera. Toma no me muera. Toma no me muera. ¡Eso! Echenle baile. ¡A bailar, amigos! ¡Muévete, Lina! He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue de mi vida Camino en la noche y no encuentro nada Oye traicionera, que yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, que yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma ¡Oh traicionero! Rosabora Reyes, saluditos, bienvenida Miguelita Oye traicionera, que yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, que yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Eso, así mero almendra Todos traicionan, hombres y mujeres Por eso para las traicioneras y traicioneros Cuando te quiere como yo te quise Trata, trata de cerrar la herida, que yo me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, que yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionero, cuando yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Bueno amigos, allí quedó esa cancioncita A ver Bueno, allí quedó esa canción Así que esa canción la hicieron mal Porque tiene que decir Por eso yo la canté de los dos Traicionera y traicionero Porque no solo nosotros No, 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 no Tiene que ser para los dos Leti no me leyó, verdad, le combino ¿Qué dijo Luis? Eso es trampa, eso es trampa Leti No Luis, es que imagínate Bueno, póngale una improvisación a su favor pues Sí, es que tiene que ser para los dos Luis No, pero la canción a mí me encanta por el ritmo que tiene bien movido La verdad que por eso me gusta a mí esa canción No la canto porque, por lo demás no Porque para mí no hay traicioneros ni traicioneras Bueno, este, muchísimas gracias Solo las mujeres traicionan ¿Cómo crees? ¿Qué ves? Los hombres, los hombres traicionan Muchísimas gracias a todos Sí, es que por eso la canté mitad y mitad Mitad y mitad Muchas gracias a todos amigos Aquí es para pasarla bonito, verdad Nada de ofensas ni nada de eso No, que todo bonito Bueno, vamos con Luis No, Luis ya cantó Vamos con Aurora, verdad Sí Yo vengo de luego de Aurora No, vamos con Luis ¿Cómo? No, estoy loca yo Vamos con Vamos con Luis Vamos a ver cómo nos sale Me voy a lanzar la aventura con esta música Vamos Luis Pero es una cumbiecita Vamos a ver Ah, ok Estamos hablando también de traicioneras Vamos a hablar del amor Uy A bailar Mi almendrita Almendra Al mismo momento Almendra Ey, ey, ey A bailar cumbia Vamos mis solecitos Todavía no la he practicado bien Pero ahí le voy a dar Porque me gustó mucho Y la he escuchado por encimita Ay, el amor Es cosa tan rara el amor Alegría y desilusión Hay cosa tan rara el amor Como Yuyo con sol el amor Busca en tenerse el alma al amor Hay cosa tan rara el amor Lágrimas de la almohada el amor Es ternura y pasión Busque la pareja Por ahí está a ver pluma Buscando una pareja La otra vez lo dejaron Lo dejaron embarcado Cumbia Vamos con suelo Bailar Bailar Inspiración Yacini Ey, ey, ey Es dulce como miel Amor amor Amargo como miel Amor amor Tan bello como el sol Amor amor Triste como un adiós Es dulce como miel Amor amor Amargo como miel Amor amor Tan bello como el sol Amor amor Triste como un adiós Amor amor A bailar Bien sabroso A bailar Yacini Yacini Madruga está ahí con nosotros Almendrita Ciquita Hola Ciquita ¿Cómo estás? Es dulce como miel Amor amor Amargo como miel Amor amor Tan bello como el sol Amor amor Triste como un adiós Es dulce como miel Amor amor Amargo como miel Amor amor Tan bello como el sol Amor amor Triste como un adiós a bailar la cumbiecita arriba y abajo arriba y abajo y a centro y adentro veniéndolo bien que bien yo me siento no se vayan él es el que ahora que estamos aquí sabroso ahí estuvo bravísimo luís bravísimo bravísimo pero bonita pero ni también improvisada pero muy bonita le quedó bravo bravo pero muy bonita bueno hay en el chat tranquilos este adán y que ver tranquilos tranquilos bueno vamos a ir con con aurora ahora sí vamos con aurora yo creo que aurora aquí está vamos con aurora aurora si me escucha yo creo que aurora no me escucha vamos solecito porque aurora no me escucha está muteada nos vamos leti a no y 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 ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. La del moño colorado, me trae todo el día mareado, me trae todo el día mareado. La del moño colorado. La del moño colorado. De todas las que yo miro, hay una que quiero más. Con la del moñito rojo, me quisiera yo casar. De todas las que yo miro, hay una que quiero más. Con la del moñito rojo, me quisiera yo casar. La del moño colorado, me trae todo el día mareado. Me trae todo el día mareado, la del moño colorado. Báilele. Ya parece que le digo que no la puedo olvidar. Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. Ya parece que le digo que no la puedo olvidar. Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. La del moño colorado, me trae todo el día mareado. Me trae todo el día mareado. La del moño colorado, me trae todo el día mareado. La del moño colorado, me trae todo el día mareado. Lleva. 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 Bravo, mi amigo. Bravo. Bueno no sé, Aurora. ahora sí aquí estoy porque ahí voy vamos ya me acabé los cartones tomé tequila montones y el olvido no ha llegado ya fue a rezar a la iglesia puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado ya tuve nuevos amores ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado que olvido tan testarudo parece que viene burro que olvido tan desgraciado no llega el olvido se está haciendo tonto en alguna esquina no llega el olvido y por más que intento mi mente no se olvida te extraño y te quiero y por tus recuerdos ya quedado en cero no llega el olvido se quedó dormido mientras yo me muero no llega el olvido no llega el olvido se está haciendo tonto en alguna esquina no llega el olvido y por más que intento mi mente no se olvida te extraño y te quiero y por tus recuerdos ya quedado en cero no llega el olvido se quedó dormido mientras yo me muero ok bravísima 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 que será que será que esta tarde de invierno termina más fría y más gris Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Recuerdo los días en que tú me querías, días felices que no volverán. Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Ahora sé que estas flores que llenan los parques se acuerdan de ti. Ahora sé, como saben las cosas amargas que quedan de ti. Nadie sabrá que mi vida no tiene sentido, que todo termina hasta que te perdí. Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Recuerdo los días en que tú me querías, días felices que no volverán. Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Recuerdo los días en que tú me querías, días felices que no volverán. Recuerdo los días en que tú me querías, días felices que no volverán. Recuerdo tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. No AMBETER No AMBETER Bravísimo, LATETO. Bravo. Bravísimo. Bravo, bravo. Bravo, LATETO. Bravo. Cheers. Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos ahí en el chat. max altijd. Gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Siempre es un placer tenerlos acá. Así que, yo creo que ahora me toca cantar a mí. Bueno, por favor, hay moderadores que tienen llave máster allí en el chat. Si ven a alguien que insulta a alguien, ya sea en el chat o insulta a alguien que está aquí arriba, por favor actúen si yo no veo. Si yo veo, inmediatamente corto eso, porque eso no es lo que nosotros queremos acá. Acá queremos paz, tranquilidad y a pasarla bonito, ¿verdad? Y vamos, un abrazo, Ivón. Bueno, vamos ahí con... Ahora sí me toca a mí. Ahora me toca a mí. Entonces vamos ahí con la miradita. Vamos a cantar la miradita. Yo no tengo llave máster. ¿Tú tenías llave máster, Ziquita? Ok, ya voy a chequear la llave máster yo y voy a ponerle a personas que sí van a actuar, ¿verdad? O sea, en eliminar personas que molesten, porque eso no queremos acá. Bueno, ahorita vamos con una canción, amigos. Ahí va. Ay, a chiquita le gusta el de los ojos negros, después la canta. Ahorita vamos a ir con esta. Mira, ahorita nos suena esta. Ve a ti. Mira, Gracias. 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 Gracias por los aplausos en el chat, amigos. Muchísimas gracias. 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 Y ahora vamos con Luis. Vamos, Lileti, vamos. Échale, Luis. Ahí vamos con esta. ¿Quién quiere? Nos vamos por la mañana, los barrancos de allá arriba. Nos voy a volver sabana, los barrancos de allá arriba. Nos voy a volver sabana. Ahí dame la media arepa, dame la arepa entera. Dame la media arepa, dame la arepa entera. Vamos, a bailar chiquita. Vamos, Lileti Gin, a bailar, a bailar. Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío, a la medianoche, con hambre, y con frío. Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío, a la medianoche, con hambre, y con frío. Ay, dame la media arepa, dame la arepa entera. Dame la media arepa, dame la arepa entera Dice que venga la esposa, ya que estás de candelaria Porque tengo que dictarle cartas a mi secretaria Secretaria venga pa' acá, estoy solito los dos nada más Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Y a la arhuertica Bien sabroso Quítate el vestido que te lo quiero ver Quítate el vestido que te lo quiero ver Ese lindo cuerpecito ahí, vuélvetelo a poner Ese lindo cuerpecito ahí, vuélvetelo a poner Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Y vean, escuchen esta histeria A veces le pasan algo a uno los fines de semana, vean Un domingo por la tarde parraleando andaba yo Me encontré con una muchacha que a su casa me llegó Yo no sé qué intención ella tenía, pero yo tenía Y yo no Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Y esa muchacha tenía una intención conmigo Dicen que no cabe Dicen que no cabe Dos en una estera Dicen que no cabe Dos en una estera Como yo circupe con mi primadela Como yo circupe con mi primadela Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Báilete sano Hermanita, vamos a bailar Báile recando Estando yo en una fiesta, me cuadré a la cocinera Estando yo en una fiesta, me cuadré a la cocinera Y en la medianoche me dijo Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Arepa, pupusa y gordita Uyuyuy, qué sabroso Una viejita y un viejito se bañaban en un pozo Una viejita y un viejito se bañaban en un pozo Y el viejito le decía Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Ahí estuvo Bravísimo Luis, bravísimo Puso a moverse a todo el chat Gracias, gracias Bravísimo, bravísimo, quedó muy bonita Bueno, ahora vamos con Solecito Muchísimas gracias a todos los amigos en el chat Vamos a cantarle una canción a Yvonne, bombón, soy un bombón Soy un bombón, soy un bombón Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y tu siento mío Mío, mío Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Báilale y volvamos De cine madrugalina Música Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra Y otra vez Me brindes con una mirada Desde a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray Lo sabes bien Por armarte y sentirme tu dueña Por ganarte y compartir tu sueño Y que no soy capaz Que lo hiciera para retenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 Qué bonita le salió, Celicito. Bravísimo. Esa, esa, esa sí es nueva. Qué bachata para mí, eh. Bravísimo. Le quedó muy bonita. Yo nunca había cantado bachata. Ay, qué bonita. Le quedó bonita. Se le quiere escapar otra de la mano. Sí, se le quiere escapar. Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos ahí en el chat. Muchísimas gracias. Es un placerazo tenerlos acá, cada uno de ustedes. Y ahora vamos con Aurora. Claro que sí, vamos a... Bueno, primeramente gracias por permitirme cantar junto con mi esposa y... No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos, vamos a brindarles otra cancioncita. Espero que les guste. Vamos. Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. Es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida una página más. Hoy me enseña la vida que me quiera ya más. Es la historia de siempre, un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencores ni temores quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. En la historia de siempre, un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencores ni temores quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Gracias. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su completo grado. Bravísimo. Le quedó muy bonito. Muy bonito. Estuvo muy bonito. Estuvo muy bonito. Bueno, ahora Aurora, ¿está lista? Sí. Vamos, Aurora. Vamos, vamos. Jesús Moreno. Bienvenido. Buenas noches. Bendiciones. Cari 68. Bienvenida, mi hermosa. Gracias por estar acá. Bueno, este ángel. Ok, ahorita la voy a preparar. Eh, ahora les voy a cantar cómo se mata el gusano. Se levantan las manos haciendo un movimiento sexual. Y, ¿cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así. Muere, gusano, muere. 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 Y, ¿cómo se mata el gusano? Y, ¿cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Muere, gusano, muere. 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 Ahora les voy a cantar Como se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Como se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y como se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, así, así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Y como se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muere Cusano, muere, muere Cusano, muere, muere Cusano, muere, muere Cusano, muere. ¡Gracias! 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 ¡Muere, gusano, muere! ¡Muere, gusano, muere! ¡Muere, gusano, muere! ¡Muere, gusano, muere! ¡Bravo, Aurora! ¡Bravísimo! ¡Ahí quedó! ¡Bravo, senhora que avisalo! Bueno, saluditos a ya los amigos que acaban de llegar. Fue Hugo Cantero. Bienvenido, amigo. Dice que cómo estoy. Muy bien, amigo. Gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? También llegó la Ingobernable. Teis regresó. Gracias por estar acá, amiga. Llegó Jesús Moreno. Bienvenido, Jesús Moreno. Gracias por venir. También llegó... ¡Ay, llegó otra amiga! Yo vi otra amiga ahí más. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Voy subiendo para arriba en el chat. Joana Grace Palacios. Bienvenida, bienvenida. Hermosa, gracias por venir. Noel Saúl, también. Ochoa, bienvenido. Muchísimas gracias. Y me veía Dulce Nena también que arribó allí. Muchas gracias por venir. Bienvenida, mi Dulce Nena. Bueno, yo creo que eran todos allí. Bueno, ahorita... Ahorita vamos a... A ver... Vamos a complacer... Vamos a complacer al amigo Ángel. Yo creo que su canción tiene dedicatoria. Pues le vamos a cantar una canción allí de Me Gustas, de Joan Sebastián. Muchísimas gracias a todos, amigo. Gracias. Ahí vamos. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca. Me aloca el roce de tu piel, tu presente y tu ayer. Me gusta... Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo. Sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo. De cuerpo y alma, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me gusta, me gusta todo, todo me gusta, me gusta, todo, todo me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo. raro bueno y también llegó el amigo de rusia bienvenido al amigo de rusia de nada ángel es un es un gusto complacerlos con las canciones que podemos ver ahí los podemos complacer ahí gracias a ustedes a toditos en general por estar aquí con lety siempre es un placer tenerlos acá amigos siempre es un placer muchas gracias ricardo creo que se puede pero la canción que él quiere si no la podemos si puedes pedir otra ricardo está bien así que es de muchas gracias vamos con el siguiente ahorita vamos con luís vamos lety así nos arrancamos soy fácil de querer difícil de olvidar el don que dios me dio y no soy un don juan es mi forma de ser el que atrae cualquier mujer el que tiene su estrella siempre la hará brillar aunque otro quiera ser no lo podrá lograr así sea el más feo siempre la hará brillar vamos ángel dicho en la mujer que todos son igual deben de comprender que eso no es verdad somos tan diferentes hasta para saludar ángel a bailar chuy Yo soy como los gallos que están en su corral A veces caen gallinas para cacaraquear Me gustan las pollitas comenzando a brincar A mi toda mujer se debe respetar Yo vengo de una de ellas y de veces esquiar Y como son plantitas que a diario hay que regar Amoleti Yo soy tan diferente que no hay comparación Llevarles serenata es mi gran ilusión Platicar con sus padres quien es como yo soy ¡Ajua! Ahí estuvo Bravísimo Luis, bravísimo No alcancé a bailar con todos ahí en el chat Fíjese, bailé con Hugo Para la próxima canción bailo con los que me faltaron Muchísimas gracias a todos amigos Gracias, gracias por estar acá Kevin, bienvenido Creo que Kevin es 723 creo 723 En cuatro ruedas tutoriales Bienvenido amigo, gracias, buenas noches Ahí le vamos a poner su moderador Bueno Muchas gracias a todos, a todos, a todos Ricardo dice que ahí está viendo Mi bella dulce nena Gracias, gracias a todos Vamos con Solecito A ver que nos trae hoy Solecito Vamos Leti Vamos Vamos a ver que de todas las sembras Soy la que más te ha querido Pero también sé que de todas Soy la que más ha sufrido También está habido Mi amor se escribe con llanto Cuando a quien dices el amor Gracias, gracias a todos Vamos a ver que de todas las sembras Vamos a ver que de todas las sembras De todas las sembras ¡Gracias! Siento que ambos se hanoblado Entonces, que nos trae en Man Y en V rage La tri nuestras vidales Son credits Gracias. 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 Bravo. Muy bonita. Ahí llegó. Chuy. Buenas noches, Chuy. Bienvenido. Está con el micrófono cerrado. Bravo, bravo. Bendiciones. Hola. Bienvenido, Chuy. Buenas noches a todos. También. Buenas noches. Hola, Miriam. Buenas noches. Ross. Bienvenida, mi hermosa. Gracias por venir. Bueno, ahí vamos con el esposo o con Aurora, con cualquiera de los dos. Sí, claro que sí. Vamos a brindarles otra canzoncita. Vamos. Para ver si les gusta. Vamos con todo. Claro que sí. Qué difícil resulta aceptar el saber que te he perdido. Y hoy no he podido conciliar mi manera contra de llorar por ti, por ti. Preguntándome dónde estarás. Miro al cielo, pronunciando tu nombre. Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad. Pero tú ya no estarás. Qué duro es llorar, llorar así. Qué duro es saber que tú ya no vuelves más. Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás. Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón. Qué duro es llevar tanto sentir. Y todo lo que ya no te pude decir. Y ya no escuchar tu voz. Y ya no sentir tu paz. Y estar esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Recordando los días que estuvimos juntos. Pero así es la vida. Así es la vida. que lo nuestro terminó, que todo fue por demás. Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón. Que duro es llevar tanto sentir. Y todo lo que ya no te pude decir. Y ya no escuchar tu voz. Y ya no sentir tu paz. Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Gracias, gracias. Bravo, bravo, Cristiano, bravísimo. La cantó muy bonita. Bravísimo. Ahora vamos con Aurora. Ok, ahí voy. Vamos. No es que quieras volverte a mirar. Ni te creas que te ando buscando. Es que no conozco la ciudad. Y me pierdo fácil en los barrios. La colonia donde vive estoy. No se escucha la música. No se escucha la música. No se escucha la música. Ahí me lo van a poner. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias a todos en el chat, amigos. Muchas gracias por estar aquí con Lety Álvarez. Están bien. No se escucha la música. No se escucha la música. No se escucha la música. sin rumbo saluditos saluditos sin rumbo 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 saluditos bueno ahora vamos allí con quien más llegó solo ellos llegaron verdad bueno vamos a cantar una cancioncita a ver como nos sale ya tengo días de no cantarla vamos con mariposa traicionera vamos con mariposa traicionera yo soy ratón de la cancioncita por la cancioncita que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Hay mujer como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Hay mujer que fácil eres Abre tus alitas muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Que tengas suerte en tu vida Ay 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay 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 amor Tú te me vas a volar Muchas gracias por los aplausos Bueno y ahí quedó la canción amigo De Mariposa Traicionera Ya tenía días de no cantarla Yo creo que la desafiné Pero así es la cosa Llegó el Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Llegó el rey de la buena De la buena Mi Leti dice De Maná, mi Leti Sí De Maná Bueno este ahora Es Cover 93 Leti Ah, sí Cover, saludito Cover, así no te conozco Así con ese perfil Muchísimas gracias Por los aplausos También ahí está Ferco Bienvenido, Ferco Gracias por venir ¿Quién más? Bueno, muchísimas gracias a todos Vamos con Luis ahora Vamos, vamos A bailar la iguana Si quieres comer iguana Yo se la voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo se la voy a agarrar En el patio de Tia Juana Se salen a calentar En el patio de Tia Juana Se salen a calentar Uyuyuy que iguana está fea Miren como ya se menea Uyuyuy que iguana está loca Miren como abre la boca Uyuyuy que se sube el palo Miren como ya se subió Uyuyuy que se mete el hoyo Miren como ya se metió 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 Si quiere comer iguana yo se la voy a agarrar, si quiere comer iguana yo se la voy a agarrar. En el patio de Tia Juana se salen a calentar, en el patio de Tia Juana se salen a calentar. Uy 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 que iguana tan fea, miren como ya se menea. Uy 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 que iguana está loca, miren como abre la boca. Uy 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 que se sube el palo, miren como ya se subió. Uy 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 que se mete el hoyo, miren como ya se metió. A bailar muy buena. el rey del carioque corazón negro de cuatro ruedas del emillín hay de sabrosa y comienza bravísimo 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 el baile de la iguana así que bailamos a las iguanas en el chat así mero mero y muchísimas gracias a todos los que acaban de llegar amigos no les digo por nombre porque no quiero que me quede uno así que todos son bienvenidos muchísimas gracias vamos con soles y todos son bienvenidos muchísimas gracias hola cómo estás qué alegría de verte después de tanto tiempo sin saber de ti hola cómo estás ya sé que te casaste que también me olvidaste que eres muy feliz yo como tú ves soy algo más viejo guardando tus recuerdos los que olvidaste aquí vengo todas las tardes a la fuente de cristal donde solo se escondía solíamos hablar cuántas veces me dijiste nunca te voy a olvidar porque te sigo esperando igual que ayer y nunca voy a cambiar yo como tú ves yo como tú ves estoy algo más viejo guardando guardando tus recuerdos guardando tus recuerdos no morirás no morirás porque te sigo esperando igual que ayer y nunca voy a cambiar porque te sigo esperando y nunca voy a cambiar bravísimo mi solecito bravísimo 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 quedó muy bonita gracias tito si está en el matocho dónde está tito dónde está si está en el matocho sálgale tito sálgale los valientes salen los valientes salen tito bueno vamos ahorita con aurora a ver si ahora sí ya está bien la bocina sí claro que sí vamos a brindarles otra cancioncita con mucho sentimiento y también un poco de dolor también ok vamos pluma ya no voy a pedirte que me sigas amando tampoco puede implorarte amor por compasión dijiste que me amabas y yo tan insensato creí en tus juramentos como se cree en dios me enseñaste a querer para martirizarme partiste en mil pedazos mi amante corazón solo un favor te pido no vuelvas a buscarme ya no seas tan cobarde respeta mi dolor me enseñaste a querer para martirizarme para martirizarme partiste en mil pedazos mi amante corazón solo un favor te pido no vuelvas a buscarme ya no seas tan cobarde ya no seas tan cobarde respeta mi dolor ya no seas tan cobarde respeta mi dolor bueno ahora sí vamos con aurora a ver si ahora sí se puede échale aurora sí buenas noches de huevo cheras cheras buenas noches cheras si es que estamos usando los dos teléfonos los dos y para cambiar las canciones bueno muchísimas gracias a todos ahí en el chat amigos gracias 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 cheras cheras ahora sí sí se oye sí ya va no es que quiera volverte a mirar ni te creas que te ando buscando es que no conozco la ciudad y me pierdo fácil en los barrios la colonia donde vives hoy se parece donde yo ahora vivo es por eso que en tu casa estoy pensarás que lo hice por tu amor pero fue porque ando confundido me norteé y de noche me sentí perdido yo creí que andaba donde vivo y por eso vine a dar aquí me norteé pero ahorita sigo mi camino si juré no volver yo consigo yo no sé qué me trajo hasta aquí y de noche me sentí perdido yo creía que andaba donde vivo y por eso vine a dar aquí me norteé pero ahorita sigo mi camino si juré no volver yo contigo yo no sé qué me trajo hasta aquí ahí quedo gracias bravísima Aurora bravísima 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 Bueno, Roma, para mi nena. Sí, te hará el éxito. ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay, es amor! ¡Ay, es amor! ¡Ay, es amor! ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay, es amor! ¡Ay, es amor! ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay, es amor! ¡Ay, 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 es amor! Ay, es amor! ¡Ay, 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 es amor! Bueno, y ahí quedó. ¡Ay, es amor! ¡Ay, es amor! Bueno, y ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Vete. Leti, ¿no quieren bailar conmigo? Dice. Tú agarra una allí. ¡Bravo! 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 Tú agarra. tómale la mano Adán y te la van a dar y ahí ya van a bravo Leti, bravo una bien chida dice el pluma el calificador ahí en el chat muchísimas gracias a todos gracias por los aplausos Leti me sentaré, nadie quiere bailar agárralas tú también JB agarra a cualquier muchacha de la mano ahí llegó la brujita hay muchas allí tú nomás agárralas de la mano y bailen el chida dice Leti, agüita de melón para chepina y brujita ok, a la próxima ahí está Tapatía Tapatía le gusta bailar saquenla a bailar a Tapatía Lina se me fue Lina se fue y no me dijo ni adiós Lina si es el juez Abby, la famosa yo me quedé pensando te saludé normal y dije es la famosa o será otra ya te saludé Abby, te saludé te puse una manita así de esas rojas y te saludé pero no, no dije yo será la famosa o es o es la otra pero sí ya te saludé niña bienvenida gracias por estar acá mi hermosa famosa bueno ahora sí vamos con Luis me pidieron una petición bueno ahorita sin muchos superpoderes porque se gastó la batería ahorita lo puse a cargar y vamos con este me dan agruras Tapatía ahí vamos échale agüita de coco Mileti agarre allí agüita de coco a Juana Lorena con las ganas que tengo de tu amor de tus labios de tus labios yo siento el sabor con las ganas que tengo de tu amor de tu cuerpo presiento hasta el calor agüita de coco para matar la sed agüita de coco yo tengo que beber agüita de coco para matar la sed agüita de coco agüita de coco yo tengo que beber agarre Cési la agüita de coco en la playa con una sombrilla ahí uy y viendo la jola del mar tomando la agüita de coco imagínese eso pluma 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 todavía como que el pluma está resentido porque lo dejaron plantado la otra vez Mileti sí sí de esa forma que tienes de mirar las caderas que mueves al andar de esa forma de esa forma que tienes de mirar el perfume que dejas al pasar agüita de coco para matar la sed agüita de coco yo tengo que beber agüita de coco para matar la sed agüita de coco yo tengo que beber si pluma se dejaron plantado lo que pasa que como era la chica era un servidor de Nightbot y agarró fue al pluma y lo dejó azúcar dejaron plantado al pluma agüita de coco agüita de coco para matar la sed agüita de coco yo tengo que beber agüita de coco para matarla sed agüita de coco yo tengo que beber y agüita de coco yo tengo que beber la sed. Agüite coco, yo tengo que beber. Agüite coco, para matar la sed. Agüite coco, yo tengo que beber. Bravísimo Luis, bravísimo. Bravo, bravo Luis, quedó muy bonita Agüite coco. Bueno muchísimas gracias a todos ahí en el chat, ahí llegó el fantasma y sólo vino y dice que ya se va. No, fantasma, si esto está bueno acá, dile a tu amigo que aquí se queden los dos, pisteando y bailando. Y a uno aquí con Leti se le quita hasta el sueño, Leti. Sí, claro, pero pisteando, pisteando lunes, no fantasma, ahora es lunes. Hombre, fin de semana de principio a final. Sí, este la agarró, la agarró este largo, fin de semana largo. Bueno, muchísimas gracias a todos, al abuelo 4T, bienvenido, bienvenido abuelo. Bueno, vamos, vamos a cantar a la próxima una bachatita, quiere Adán, dice, vamos con solecito. Vamos Leti. Vamos, échale. Vamos, échale. Vamos, échale. Vamos, échale. Ya eres un poco triste, yo voy a amanecer pensando en ti, quisiera que todo esto fuera un sueño, no me explico yo cómo te perdí, cuando el corazón lo envuelve por completo, sin amor, sin pesar, en falsedad, el cariño que alimenta un sentimiento, es el trozo del alma y la felicidad. Esta vez me tocó a mí, enamorarme desde que un día conocí, ya fue de mí, sin dar ninguna explicación, solo dejando un llanto, mi triste corazón. Música Cuando el corazón lo envuelve por completo, sin amor, sin pensar, en falsedad, el cariño que alimenta un sentimiento, sino que un día conocí, ya fue de mí, sin dar ninguna explicación, solo dejando un llanto y un triste corazón. Música Música Bravo, bravo el solicito. Bravo, bravísimo, bravísimo. Bravo, bravísimo, que no es muy bonita. Ay, me equivoco y me equivoco, parece que... Ay... Bravísimo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada uno ahí en el chat, amigo, muchas gracias, gracias por acompañarnos, muchísimas gracias. Sigan disfrutando de esta música. Bueno, ahora vamos allí con los esposos, con Aurora o Angustiano, cualquiera de los dos. Claro que sí, vamos a seguir brindándoles estas canzoncitas, esperemos que les gusten. Vamos. Abby, 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 la famosa. Regreso triste con ganas de llorar, de la quebrada que corre en la montaña, porque el bohío no lo pudo encontrar. Ahora pregunto que dónde estará Imelda, todas las aves decían en su canto, de la promesa que yo le hice a Imelda, que regresara y que fuera a la montaña, y me perdiera con ella ya en la selva. Porque ese ruido que se oye en la quebrada, yo la recuerdo y la llevo aquí en mi mente, en esta selva yo tengo que encontrarla, o aquí me quedo perdido para siempre. Báilelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Todos los recuerdos quedaron en mi mente, de la cascada que ya nadie se baña, de aquel bohío que no pude encontrar, y cada día me suplica que vaya, porque ese ruido que se oye en la quebrada, yo la recuerdo y la llevo aquí en mi mente, en esta selva yo tengo que encontrarla, o aquí me quedo perdido para siempre. Gracias, gracias, espero que les haya gustado. Bravo, bravísimo, le quedó muy bonita, bravísimo. Quedó muy bonita, muy bonita. Nunca había escuchado esa canción, pero está bonita. Bueno, ahora vamos con Aurora. Leti, Leti, me disculpa, ya me tengo que retirar. Ah, ok, me solicito, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, ya sabe que siempre es un placer estar aquí. Ok, muchas gracias, mi solicito, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, que descanse. Ah, sí, buenas noches, perdón, Luis, y la señora, no me recuerdo su nombre. Aurora. Aurora, sí, buenas noches. Ah, ya me volví a hacer. Qué brutal, bienvenido, bienvenido. Hasta luego, solicito. A ver, vamos con Aurora ahora. Muchísimas gracias a todos los amigos ahí en el chat. Vamos con Aurora, no sé si le está fallando otra vez, que no le sale la música. Bueno, yo creo que no le vuelve a salir la música. ¿Sí me escucha Aurora? No, no, no le sirve el audio. Vamos, Chuy. Vamos, Chuy. Ahí va, ahí va. Ahí va. Vamos. Un cumbión. Hasta la Colonia Roma. Hasta la Colonia Roma. Hasta la Colonia Roma. Un cumbión. Un cumbión. Te voy a invitar un cron, a mi correa que la vea. A ver si me da el favor, que a mi petición como sea. un rato de desgracia esta noche hay a desayunar voy a buscar un brinco donde no queda su mamá a ver a ver si no esperas a ver a ver si no esperas a ver a ver si no esperas si no esperas si no esperas yo me dejé en tu casa yo no lo voy a ver en tu casa voy a tener que arreglar voy a buscar un brinco a ver si no esperas porque ya no aguanto más de mi herida me voy a tener que arreglar a ver si no esperas porque ya no aguanto más de mi herida de mi herida ¡Ey! 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 ¡A ver a mi nena! ¡Ey! 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 ¡ y a ver y 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 cuando te vi por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di tú estabas comiendo una raja de melón y se me antojó darte un beso en tu boquita ese dulce beso me dio en el corazón porque me ofreciste su boquita dulcita agüita de melón 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 Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón. Bueno, ahí quedó Agüita de melón. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Chuy, gracias, gracias. Gracias a todos ahí en el chat por sus aplausos y por bailar Agüita de melón. Es que miren, ustedes tienen que aventar ese chat que vuele y que Leti no pueda leerlo. Así me edito. Bueno, vamos con Luis. Claro, y que tomen mucho melón para que refresquen la garganta. Sí. Vamos pues, con esta musiquita. Guana la banana. Guana la banana. Quimbarakimbaraquimbamba, quimbarakimbambakimba. Eh mamá, eh mamá, eh mamá, eh mamá La rumba me está llamando, pongo dile que ya voy Que se espere un momentico, mientras canto al guaguanco Dile que no es un desprecio, pues vive mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguanco Eh mamá, eh mamá, eh mamá, eh mamá Con Leti Álvarez, vamos a gozar mucho Despiértense, despiértense con esa salsita Hey, quimparo, quimparo Quimparo, 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 quimparo Si quieres gozar, si quieres bailar, quimparo, 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 quimparo Quimparo, 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 qu Vaya a bailar Toledo y vamos a gozar Ay que rico, ay que rico, ay que rico, ay que rico, pero esto es rico Bailando aquí mara aquí bajito Azúcar, bailen, bailen, sabroso mi dulce Elena y bom 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 La brujita, ey Dele water, a bailar water, agarra ahí Ay Dios mío, peligro, peligro A despertarse que apenas se comienza la rumba aquí con Letty Y bueno pago saco Letty Álvarez Aquí tremendo rumbón, que forma la emoción Bailando bien sabroso, bien sabroso ahí Ay, ay, ay Bien sabroso pa' gozar y vamos a bailar Quimbala, 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 quimbala Quimbala, 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 qu y aquí le vamos a gozar azúcar bravísimo el listo de víctimas azúcar azúcar que se le endulce el amor con la dulce nena o saber ahorita me acordé de azúcar morena se acuerda la canción devorame esa canción está bonita la verdad no me leti pero hay que escucharla para practicar o bueno la vista usted no no pero de repente si la escucha de lo mejor no me acuerdo del nombre de volver a mí otra vez así la cantaba en otro grupo y bueno muchísimas gracias luís sin mentirle ahorita que estaba cantando esta canción mire que yo o sea yo me imaginaba los piecitos de todas ahí bailando en el chat marú este zapatillas y brujita chiras todo yo le ve yo ya me hacía la imaginación de los piecitos que los movían como que si los estaban picando las hormigas mire le bon 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 dice luís se sabe la de juana la de devorame no si yo le veía los piecitos ahí que los movían y los movían estas muchachas y los muchachos una mala polvadera y bueno ahorita vamos con chuy a mover los pies con chuy también ahí va para mirar hasta la corona roma y desde el topo 5 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. 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 ¿Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira ¿Por qué vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando subes se siente bonito Pero cuando bajas eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento ¡Vendiendo tu vida! No es que tenga Yo odio contigo Y quiero desearte Ya tu mala suerte Pero si Viviré agradecido Si en estos momentos Te lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero a Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Dice mi esposo Que si le da oportunidad Que otro brinque Para buscar la canción Ah ok Por favor Gracias Bueno Otro brinque Otro brinque Yo creo que soy yo La que tengo que brincar Yo creo que ni agarré canción Déjenme ver Bueno Muchísimas gracias A todos Ahí en el chat Amigos Gracias Vamos a cantar esta Anda alguien Más de dos Ahí en el chat Que les gusta esta canción Ahí va Vamos con la yaquesita Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Échale al baile Échale al baile Échale al baile Báilele con la yaquesita Estos son mis dulces nenas Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Que parece sirenita José Pineda Saludito bienvenido Y todos los de aquí dicen Pues que te traen Pues que te trae el sombre Yoli Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Y todos los de aquí dicen Pues que te trae el sombre Yoli Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Y allí que quedó La yaquesita Amigos Ahí quedó la yaquesita La yaquesita Bueno Gracias 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 por los aplausos También en el chat Amigos Y muchísimas gracias A todos los que han llegado Ahorita allí Gracias 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 Bueno ahora vamos con Ay se me cayó otra vez Luis 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 No lo pude agarrar Luis Ya le tocaba cantar Porque en esta vuelta Nos vamos a ir Bueno ahorita va el camionero Porque él se quedó Con una canción ahí Este pendiente Luego que suba Luis Para que le toque su vuelta Vamos con el camionero Camionero Claro que sí Vamos a complacerlos Con una conviescita Para seguir Con el mismo ritmo Ok Vámonos Ok El J El Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en agua Para ponerme a pescar Camarón pelo ¿Qué quieres? Camarón pelo Te doy Camarón pelo ¿Qué quieres? Con sanzita y con limón Camarón pelo ¿Qué quieres? Camarón pelo Camarón pelo Camarón pelo ¿Qué quieres? Con sanzita y con limón Cuando vamos a la playa Llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra Para dar el corazón Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en aguas Para ponerme a pescar Camarón pelo ¿Qué quieres? Camarón pelo ¿Qué quieres? Camarón pelo ¿Qué quieres? Con sanzita y con limón Camarón pelo ¿Qué quieres? Camarón pelo ¿Qué quieres? Camarón pelo ¿Qué quieres? Con sanzita y con limón Tú me pides Camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en aguas Para ponerme a pescar Camarón pelo ¿Qué quieres? Camarón pelo Te doy Camarón pelo ¿Qué quieres? Con sanzita y con limón Camarón pelo ¿Qué quieres? Camarón pelo Te doy Camarón pelo ¿Qué quieres? Con sanzita y con limón Ritmo y favor Cuando vamos a la playa Llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra También llevo mi guitarra Para dar el corazón Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en aguas Para poderme a pescar Camarón pelo ¿Qué quieres? Camarón pelo ¿Qué quieres? Camarón pelo Camarón pelo ¿Qué quieres? Camarón pelo ¿Qué quieres? Camarón pelo ¿Qué quieres? Con sanzita y con limón Camarón pelo ¿Qué quieres? Camarón pelo Bravo Bravo, bravo Lo que no me gustó Una cosa Que con esos camarones Me pegó un hambre Uy, con lo que me encantan A mí los camarones Me encantan Bueno Voy a decir algo en el chat A Ricardo Huertas No me puede estar bloqueando Personas Sin hacer nada Cielo bello Es primera vez Que viene acá conmigo Ella no es una persona mala No sé por qué Me la bloqueó Eso no Eso no está permitido Ricardo Eso no puede continuar así Y discúlpeme Si Si se molesta Pero la verdad es que no A Cielo bello No tenía por qué Bloquearla Y lo peor Que yo creo Que no puede regresar Porque yo ahorita Le quité el bloqueo Pero no va a regresar Hasta Hasta después de los Segundos Los minutos Que le puso él Eso no está bien No está bien ¿A quién está? No Y aparte de que Eso es con autorización De 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 la anfitrión Del canal Eso está mal hecho Sí Y luego este Aquí Si pueden bloquear Una persona Que ustedes vean Que está ofendiendo A otra Ya sea con malas palabras O con indirectas Está bien Pero si Si tienen problemas En otro canal Y no más viene aquí Alguien y lo bloquean Solo por bloquearlo Eso Leti no lo acepta No lo acepta Cielo bello Discúlpeme la verdad Discúlpeme hermosa La El inconveniente Que pasó ahorita Pero Lo quise regresar Pero ya no Ya no me No se me No A ver Escriba A ver Si Si puede escribir O es Es este hombre Iris Cielo bello Es un hombre Porque yo no sé Si es mujer O es hombre Cielo bello Pero eso no se permite Ricardo Eso no lo puede hacer Bueno Pirulín Ahí bienvenido Pirulín También llegó Gabi Leti Quítele la llave Dice Si tendría que quitarle La llave A este señor Porque no No puede estar Bloqueando así Aquí Leti no permite Eso Ok Si Pero lo que pasa Es que No Es que no No me da la opción De quitarle la llave A él ahorita Tendría que ser Hasta cuando vaya A la computadora Pero eso no está bien No está bien Aquí Leti no va a permitir Eso Ok Todos son bienvenidos Acá Pero con respeto Y tranquilos No así Ricardo Eso no se vale Bueno Ahora vamos Con Luis Y yo creo que con esta Nos vamos ahí ya Amiguitos Con esta ronda Ok Mi Leti Muchísimas gracias Luis La verdad que Gracias Gracias Estamos con usted Leti Muchas gracias Estamos con usted No se olvide de eso Muchas gracias Vamos Vamos Y nos vamos a despedir Con esta cumbia A bailar Mi dulce nena Gente bella A bailar Ejua Pirulín Y bombombón La piatía El cesano Recuerde que el sábado También nos volvemos A reencontrar por aquí Quiero cantarle la cumbia A los estados unidos Quiero cantarle la cumbia A los estados unidos Porque la cumbia la bailan La bailan con los sonidos Porque la cambia La bailan La bailan con los sonidos La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York En San José, California En los estados de Pesach Estar ¡Ey! ¿A dónde está mi Leti, no? Creo ¡Ey! ¡Bien sabroso! ¡Muevelo! 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 ¡Muevelo aquí! ¡Es que Leti Álvarez! Y que si venimos a disfrutar tan sabroso, ¿no? ¡Ejua! cuando la gente se junta se junta para bailar cuando la gente se junta para bailar recordando las tardeadas del Distrito Federal la bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, la bailan allá en Atlanta, Los Angeles, California la bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, en San José, California en los estados de Georgia ¡Ey! 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 ¡Dale mi bombón! ¡Dale mi bombón! ¡Dulce nena! ¡Dulce rubí! ¡Baila la cuarte! En Monterrey la baila, en JN, a bailar ¡Muévelo! 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 ¡Aquí en Nelly Álvarez! ¡En Atlanta! ¡En Atlanta! ¡Perdón! ¡Los Angeles! ¡Y en California! ¡El mismo corazón negro! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Estábamos cerrando ya! ¡Ey! 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 ¡Así estuvo nomás! ¡Bravísimo Luis! ¡Bravísimo! ¡Todo muy bonita Luis! ¡Gracias! 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 ¡ voy a acordarme del camarón muchas gracias 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 que venga buenas noches y versiones mis amigos hasta luego bendiciones vamos con chui con la última chui la última para mi nena hasta la colonia es un buen día Y tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Y por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mi niñita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mi niñita ¡Fuerza, mi nena! ¡Fuerza, mi nena! ¡Fuerza, mi nena! ¡Fuerza, mi nena! Y tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mi niñita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mi niñita ¡Fuerza, mi nena! ¡Fuerza, mi nena! Hasta la colonia Roma Para su bella dulce nena Gracias, se cuidan Bueno, muchísimas gracias Bendiciones Bendiciones, gracias por el apoyo Y yo también, a todos Gracias, hasta luego Cuídense, hasta luego A todos aquí Descansa, Luis Se cuidan, hasta luego Bendiciones Igualmente, cuídense Hasta luego Hasta luego Hasta luego, camionero Hasta luego, camionero Gracias, gracias Igualmente también Para usted que tenga Buenas noches Y muchísimas bendiciones Igualmente, gracias Hasta luego Bueno, ahora vamos Con los esposos camioneros Eh, soy yo primero Ah, ok Vamos ahora Sí Gracias Por pensar que no volverías conmigo Y el saber que ya no tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí ¡Gracias! 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 Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Bueno, ahí estuvo Bravo, bravo, Aglora Bravísimo Bravo Gracias Bueno, ahora vamos con su esposo Ándale Sí, ahí va Ya la está sacando Bueno, muchísimas gracias A todos los que siguen con nosotros Acá en el chat Muchas gracias Gracias, amigos Y recuérdense El próximo karaoke va a ser el viernes Viernes porque el sabadito no Va a ser el viernes A las Yo creo que a las seis de la tarde Ok, solecito Allá voy para allá Vamos Ok, vamos a Cerrar esto Ok Y gracias por la oportunidad que nos dio Y espero que les guste Gracias a ustedes Gracias a ustedes Ok, gracias Gracias Por las calles De ese pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto A esa mujer Porque de ella Anda el indio Enamorado Y muy triste Porque no la he vuelto a ver De sus ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Por sus brazos Enredándose en mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco la Vuelvo a ver No hay remedio Si yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No sé Qué va a suceder Esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente De mi mente Yo no la Puedo arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco la Vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No sé Qué va a suceder Muchísimas gracias Y que tengan Un momento Bravo, bravo Bravo Bueno, muchísimas gracias Gracias por vernos acompañado A cantar Y hagan su ¿Cómo le llaman? Repertorio de las canciones Para cuando vengan Sí, para cuando vengan Yo lo que hago Veo cuáles Más o menos Las que voy a cantar Pues para allá No estar buscando Y allí ya Es bien fácil Sí Sí, está perfecto eso Sí, bueno Lo que nos ayudaron Las cargas Sí, las cargas Sí, es cierto Sí, es cierto Carguen bien el teléfono Carguen bien los teléfonos Sí, sí, claro Sí Bueno, pues muchísimas gracias Fue un placer La verdad Compartir con ustedes Que descansen Que tengan una bonita noche Bendiciones Igualmente usted, Leti Que Y muchas gracias Por darnos la oportunidad De estar junto a ustedes De cantar Y de permitirme entrar en su canal También, sobre todo Y don Jesús Que le vaya bien Y que descanse Bendiciones don Jesús Es un placer Bendiciones Amigos, bienvenido Bienvenido Ahí le puse su moderador Por si gusta pasar con Los amigos Leti, ¿puedo contar otra? La última Ah, ok Perfecto La última La última Ok Hasta la próxima La última Gracias. 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 Bueno, y este, ahora, vamos a, vamos a ver. Ok. Bueno, amigos, ahora venimos cantando la última canción del carioque. Dice Gaby, otra, otra, otra. Ay, Gaby, otra, otra, pero el viernes, el viernes vamos a cantar un montón otra vez. Así que no se preocupen que el viernes va a haber pachanga aquí con Leti. Así que vayan haciendo sus, sus este, ¿cómo le diré? Su agenda. Anótenlo en la agenda. Anótenlo en la agenda y se vienen a bailar aquí con Leti. Ustedes saben que aquí no hay tristeza, aquí hay pura alegría. Y como decía Walter Mercado, y mucho, 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 mucho amor hasta para los que no nos quieren sin motivo alguno. Porque miren que hay personas que uno no les hace nada y la agarran contra uno, no sé. No entiendo esa gente, me da lástima, la verdad, porque es difícil. Pero que Dios les ponga paz en su corazón, ¿verdad? Porque a veces le llegan sus problemas y dicen, ¿por qué me pasó esto? Pero no se ponen a pensar que hacen daño a personas que no les han hecho nada. Porque son personas que, tóxicas, que uno no les hace nada. Y solo con el hecho de que vean que en el canal de nosotros hay más gente, solo con eso se enojan. Y digo yo, qué feo, qué feo el egoísmo, la envidia. Pero aquí Leti no tiene nada de eso. Leti no tiene nada, nada de eso. Así que vamos a cantar. Porque Leti tiemble, como les dije la otra vez, tiemble, llueva, truene o pase lo que pase. Entonces Leti está muy feliz, la verdad, gracias a Dios. Vamos a cantar ahorita la última canción. Creo que mi bon se fue, mi bon, bon, bon. Ahí vamos. Me dijiste hola, con una sonrisa, por cierto tan linda, como el mismo cielo. Te puse nerviosa, cuando por travieso te toqué tu pelo. Era la primera vez que me mirabas, todo fue tan tierno, nunca lo olvidé. Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo, y después charlamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa. Y eras como un ángel, y de puro gusto, yo te di una rosa, y te pregunté. Háblame de ti. ¿Cuáles son tus gustos, cuántos años tienes, y a qué te dedicas? Si sales con alguien, igual y con suerte, te encuentras solita. Y dime qué opinas, ¿cree que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí, háblame de ti. Cuéntame tus penas, o si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón, por el momento es libre, o está ocupado. Porque el mío creo, que a partir de hoy, alguien me lo ha robado. Y esa eres tú, háblame de ti. Ojalá y me digas, que estás disponible, sólo para mí. Vivo. El diario de Rorro, bienvenido. Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo, y después charlamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa. Que eras como un ángel, y de puro gusto, yo te di una rosa, y te pregunté. Háblame de ti. ¿Cuáles son tus gustos, cuántos años tienes, y a qué te dedicas? Si sales con alguien, igual y con suerte, te encuentras solita. Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista. La verdad yo sí, háblame de ti. Cuéntame tus penas, o si alguna vez, alguien te ha lastimado. Si tu corazón, por el momento es libre, o está ocupado. Porque el mío creo, que a partir de hoy, alguien me lo ha robado. Y esa eres tú, háblame de ti. Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí. Bueno, ahí quedó, amigos. Ahí quedó la última bachatita del día. Bueno, y sí, vi al amigo Jesús Buendía. Dice que lo han clonado. Sí, es que hay cosas así que pasan. Pero bueno, yo digo, hay que ponerlos en las manos de Dios. Porque solamente Dios puede darle paz en esos corazones de esas personas perversas. Y sí, a mí me han clonado. A mí me han clonado como cuatro cuentas. Y aparte está una persona que dicen que me estuvo mencionando el día miércoles en su canal. Que él también hace carioquis. Pero yo digo, ¿por qué esa persona es un hombre? ¿Por qué él ha agarrado contra mí si yo no me meto con nadie? Yo no le hago daño a nadie. Yo, si ando en los chats, jamás ustedes van a ver que yo escriba algo malo en un chat contra nadie. Jamás. Entonces digo yo, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? No se ponen a pensar. A veces están pasando dificultades serias, con problemas serios. Y no pueden notar y decir, tengo que arrepentirme de todas las maldades que hago. Para ver si así me va un poquito mejor en la vida. Porque fíjense que esa gente no tiene vida propia. Tiene una vida infeliz. Una vida mediocre. Que no tiene paz y tranquilidad en su corazón. Pero Leti tiene mucha paz, mucha tranquilidad. Yo no sé, ustedes al verme, ¿cómo me analizan ustedes a mí? Si soy una mujer prepotente. Si soy una mujer mala. O sea, una mujer con sentimientos malos. Yo creo que ustedes no ven eso en Leti, ¿verdad? Ustedes no creo que vean eso en Leti. Yo soy una mujer que, bendito sea Dios, desde los 14 añitos he ayudado al prójimo. Y de eso yo me siento muy orgullosa que Dios me ha dado ese privilegio de ayudar. Desde los 14 añitos, cuando yo era niña. Yo me acuerdo que mi abuelita me llevaba a la escuela dominical. Y luego allí yo veía niños así como con más carencia, ¿verdad?, que yo. Y yo trataba de darles lo que yo compraba. Y aquí en Estados Unidos llevo como 10 años de estar ayudando a personas que necesitan. Y sigo, y lo sigo haciendo. No se crean que solo es lo del canal. El canal genera, pero genera no mucho. Pero lo que genera, yo lo dono a personas que lo necesitan como ancianos o personas así como para Navidad. Yo di muchas canastas a ancianas. Entonces, eso fue una parte de los superchats que los amigos habían donado a este canal. Pero también era una parte de mi bolsa, ¿verdad?, de mí. Y yo le digo a esas personas que tienen ese corazón tan, ¿cómo le puedo llamar? Un corazón tan insensible, que no les importa hacer el daño. Que un día se miren en un espejo y que digan, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Si esas personas no me han hecho nada. Y acuérdense, yo no creo en el karma. Yo creo en el castigo divino. Porque allí dice la Biblia que en esta vida todo se paga. Y se paga con una parte más todavía de lo que usted ha hecho. Entonces, reflexione. Busque de Dios. Este, trate la manera de estar con paz en su corazón y verá que va a vivir una vida feliz. Miren a mí mencionándome en un canal y luego han bloqueado a la mayoría de personas que vienen acá a mi canal. Las han bloqueado. Y digo yo, qué feo. Y luego inventan, inventan. Porque el miércoles dicen que estaban inventando. Que yo había ofendido en otro, en el chat de la muchacha de Indonesia, de Yanny. Yo nunca he ofendido a nadie de decirle cosas. Nunca. Y digo yo, ¿por qué inventan? Me gustaría que tuvieran esa cosa de decir, ok, yo no es bueno lo que estoy haciendo. Eso es malo. No hay que inventar. Yo que soy mujer, yo no es, yo mi vida, vivo mi vida plena, vivo mi vida como Dios me la ha regalado. Y como Dios me la permite. Y no me gusta meterme en vidas ajenas. Si me voy a meter en vidas ajenas es porque voy a ayudar. Y esa persona que está haciendo tanto daño, yo lo iba a ayudar. Yo lo iba a ayudar. Pero bueno, este, Dios sabe por qué pasan las cosas, ¿verdad? Pero a mí no me hacen nada. A mí no me hacen nada con que hagan lo que hagan. No me hacen nada, no me hacen nada, la verdad. Que Dios los bendiga. Es lo único que yo puedo decirle a esas personas. Que Dios los bendiga y que tenga misericordia de ustedes. Porque así como van, si ya están mal, van a terminar peor, peor. Porque no se lo digo yo. Sino que esa es la sentencia que hay, pues, que el que hace mal, mal termina. Pero bueno, ustedes síganme como ustedes quieran. La verdad es que cada quien da lo que tiene en su corazón, ¿verdad? Y en el corazón de Leti hay puro amor, hay pura alegría, hay pura paz. Y eso es lo que yo siempre les voy a transmitir. Porque eso es lo que hay. Y como dice un dicho, que cada quien da lo que hay en su corazón, ¿verdad? Pero es feo, la verdad. Un día, si esto sigue, voy a decir nombres. Voy a decir nombres un día de estos porque no se vale, no se vale lo que está haciendo. Eso está muy mal. Ustedes, varias de aquí, yo las he visto en ese canal. Él hace videos, hace cariocas miércoles y viernes y domingos. Nomás desen una idea, es un hombre. Así que feo, feo, feo todo eso que está pasando. Porque yo la verdad no me meto con nadie. Pero hay una sentencia divina y yo se lo estoy poniendo en las manos a Dios. Así que Dios se va a encargar de él. Él es el que va a hacer justicia por mí. Yo no necesito meter mis manos para defenderme. Dios va a hacer justicia por mí. Porque cuando uno se lo deja todo a Dios, que se agarren. Porque viene, viene, viene feo, la verdad. Así que es difícil. Difícil, difícil, difícil cuando hay personas así. Pero de todas maneras, yo siempre sigo siendo Leti. Sigo siendo la misma persona humilde. Porque aunque Dios me haya regalado a mí algo, eso es prestado. Yo no me creo nada de lo que uno tiene terrenal. No, yo no me creo nada de eso. Porque eso es prestado. Cuando yo me muera, nada me voy a llevar. Solo como dice la canción de Antonio Aguilar, un puñado de tierra nada más. Entonces, reaccionen, reaccionen, reaccionen. La vida es corta. Y hay que saberla vivir. Y la vamos a vivir muy bonita. Muy bonita, la verdad. Nada más quería decir eso. Muchísimas gracias a los que me están escuchando. Gracias a todos, a todos. Un día voy a decir nombres. Si esto sigue, voy a decir nombres. Porque no se vale. También puedo defenderme, no con ira, ni con maldad, ni con groserías. Porque Leti no es así. Leti no es de esa forma. Así que cuídense, amigos. Y tengan cuidado cuando van a un canal y le dicen, Dios te bendiga, bro. Dios te bendiga, Julana. Dios te bendiga. El Dios te bendiga se usa. Es una palabra muy grande. Pero esa se usa para deber a bendecir, no hipócritamente. Esa palabra es muy grande. Yo sé el significado de esa palabra. Así que hay que tener cuidado cuando uno la dice, ¿verdad? Porque si es por hipocresía, no. Así que cuídense. Cuídense, cuídense. Bendiciones a todos. Se les quiere. Y el viernes vamos a estar en el karaoke. Si Dios me presta vida, ¿verdad? Porque todo viene de Dios. Así que cuídense, cuídense, porque se me van a hacer las seis horas. Quisiera estar aquí con ustedes hablando. Un día voy a hacer un en vivo hablando. Y a lo mejor digo nombres. ¿Qué creen? A lo mejor puedo decir nombres. Cuídense, cuídense. Bendiciones a todos. Se les quiere. Se les aprecia. Y miren. Y se les aprecia de corazoncito. No de hipocresía. Gracias, gracias a todos. A todos. A todos en general. Cuídense. Bendiciones, bendiciones. Se les quiere mucho. Por qué me tiene a mí, ne, sin ropa. Ni una vez, ni una vez he venido a Negrito. Pero voy a hacer un en vivo, un día de estos. Bienvenido, Negrito. Bienvenido. Voy a venir. Voy a hacerlo en vivo. Un día de estos. Y a lo mejor. pueda que se me suelte mi lengüita y digan nombres digan nombres porque no se vale que me estén mencionando cuando yo no tengo nada que ver en nada porque yo no soy así la verdad así que agárrense porque pueda que un día digan nombres y aquí el público aquí hay público a veces vienen 60 y lo voy a hacer cuando haya mucha gente así que cuídense bendiciones a todos se me hacen las 6 horas gracias